Es la española más mexicana y aunque tiene másters y doctorados en psicología, aquí cualquier problema de la mente se le cuadra. La Doctora Corazón, Silvia Olmedo, en Don Cheto al Aire. ¡Señores! ¡En este 12 de septiembre, ¡Viva México! ¡Ya vamos a ir preparando para el grito! ¿Dónde va a dar el grito usted, oiga? ¡En la casa Carmela! ¡No te va a hacerle grito! ¡Señores, estamos en vivo! Cuatro minutos después de la hora, bien contentos, bien felices, porque sí. Hay mucho que celebrar. Porque tenemos vida. Claro. Porque respiramos y ¿quién saqué? Por eso hay muchas cosas más. ¡Saludos amigos que andan trabajando haciendo que Estados Unidos den vueltas! A los amigos traileros, a los camaradas que andan ya en las bodegonas ahí jalando. Un saludo, un abrazo grande a todos los amigos que trabajan en el film. Saludos a mi compa el ruso, a mi compa Alejandro el güero y Tony que van rumbo al jale en Park West. Allá en Enya, un saludo. ¿Enya? Enya, Enya Califas. Allá al norte. Allá anda, papá, Enya. Ferro calorón allá. Sí, ¿verdad? Te pones calorones, güey. Fíjate que hoy es martes de nuestra querida Silvia Almedo. Y ayer en la noche me mandaba un mensaje y me decía del tema y yo dije, hoy todo va a estar bueno el día de hoy el tema. Porque ¿cuántas veces, así siendo sinceros, los que seamos papás, no hemos dicho, ¡ay, este cómo me enfada mi hijo! Mínimo, mínimo, mínimo. Ya me tienes tal gorro. Algo que hay, ¿cómo me enfada este tipo? Porque eso, por lo que sea, por cosas tan pequeñas como que no les para la boca, bla, 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 o que ya están, corre, 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 ya. Pero luego hay como una cierta culpa de padres de decir, no debo estar diciendo que mi hijo me enfada, ¿verdad? Claro. Pero eso es lo leve, eso es lo leve. Por ejemplo, yo a mi hijo, a mi nieto Brian, a veces le digo a Carmela, ¿dónde se le apaga este mono? Porque todo el día te vas preguntando cosas y eso y eso. Tanta energía que tiene. Pero hay gente que ha llegado a pensar, estoy harta de mis hijos, estoy harto de mis hijos. Eso nos hace malos padres ya por default, un pensamiento de este tipo. Ese es el tema del día de hoy. Y le damos la bienvenida a nuestra psicóloga, amiga Silvia Olmedo. ¿Cómo estamos, Silvia? Desde Ciudad de México. Buenos, buenos días. Y justo que dentro de varios días nos viene el día de la madre patria, ¿no? Claro. Hay el síndrome de la mala madre y de mal padre. Y este síndrome cada vez se está sufriendo más. O sea, nunca en la historia de la humanidad hemos sido unos padres tan cariñosos y tan consentidores. Pero llega un momento en que todos o casi todos decimos, estoy harta de mi hijo. Estoy harta de mi hija. Y si eso es en la adolescencia, se incrementa. ¿Por qué? Porque se está dando una situación también que se llama el agotamiento emocional de los padres. Agotamiento emocional de los padres. Nunca se han sentido agotados, es decir, ya no puedo más. Yo no así, pero casi así como hay. Yo me imaginaría, Silvia, que eso sucede en diferentes etapas de la vida de un padre, pero siento que más cuando dices tú la etapa de adolescencia, donde ellos ya es como que se están convirtiendo, todavía no son grandes, pero se sienten confundidos, la hormona la traen a mil por hora. Me imagino que es una etapa muy difícil en la que puedo asumir que un papá puede llegar a sentirse de esa manera. Claro, es curioso porque es la adolescencia de los hijos y nuestra segunda adolescencia de los padres. Los padres están en la andropausia o en la menopausia. Y también ahí las hormonas están bastante elevadas. Entonces, ¿qué creo que tenemos que tener en cuenta? Uno, la gran mayoría de nosotros ahora estamos dando a nuestros hijos, o la gran mayoría no, pero muchos de nosotros le estamos dando una infancia de Disney. O sea, les damos todo, les concedemos todo, no queremos que les falte lo que a nosotros nos faltó, no queremos que sufran lo que nosotros sufrimos. Y cuando llegan a la adolescencia, ¿cómo llegan? Rebeldes. Discapacitaos. Discapacitaos, discapacitaos. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento es cuando les empezamos a decir, tienes obligaciones. Obligaciones. Tienes obligaciones. Y ahí viene el problema. Y hay algo que yo creo que sí tienen que tener en cuenta. Durante la adolescencia, llegan a requerir más de un psicólogo los padres que los hijos. A ver, aquí es un gran punto aquí. Además, llega una situación en la que se le llama vacío emocional, que es, te he dado, te he dado, te he dado, te he dado, y nunca me has agradecido. Y entonces, de repente, los padres piensan, piensan eso, aunque no es así, no es la verdad, pero por eso es importante que identifiquemos esta emoción. Lo que he dado no sirve para nada. Lo que he dado no me has agradecido. Lo que he dado es esa situación de que no me agradecen todo lo que he dado, y no es que lo que he dado, es lo que he sacrificado de mi vida. Lo que he dejado de ser por ti. Ojo, esto es una percepción, no es la realidad. Un padre da, y el agradecimiento de un hijo a veces no viene a través del gracias, sino mira lo que sé hacer, mira cómo sé manejarme, mira cómo he sobrevivido, mira qué habilidades tengo. Y ellos no te van a decir la gran mayoría gracias. Claro. Tú te lo tienes que decir a ti mismo. Decirle, fíjate, mi hijo o mi hija cómo se limpia la habitación. Mi hijo o mi hija cómo estudia. Sí, o sea que el agradecimiento no viene directamente del hijo de que te diga un día, tus hijos chinos o tus yendocitos, gracias, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, soy este hijo. No, a través, eso no va a suceder, lo más probable es que no va a suceder, y probablemente si suerte tiene, y si estoy mal que Silvia me corrija, porque me gusta mucho cuando la gente me corrige, si suerte tiene, por allá a los 40, 45, su hijo le va a decir, gracias jefe, gracias jefe, pero en la adolescencia no le va a decir, pero los actos del morro, ese va a ser el agradecimiento de los padres cuando, cuando uno ve que ya las cositas que uno medio le dijo, le inculcó, la está poniendo en práctica en su día a día. ¿Ese es el agradecimiento que vamos a tener? Totalmente. Ese es el agradecimiento y hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros tenemos cinco hijos, aún educándoles de una manera muy parecida, ellos tienen una naturaleza única y pueden acabar de distintas maneras. O sea, uno puede acabar en la cárcel y otro puede acabar director de un banco. ¿Me explico? No todo lo que es o se convierte en nuestro hijo es gracias o por culpa nuestra. El otro día estaban hablando de este español que descuartizó a este cirujano colombiano y decían, ¿cómo fueron los padres? Pues maravillosos. Pero una parte depende de nosotros, lo que es nuestro hijo. Otra parte depende de la naturaleza de esa persona, la naturaleza genética. Y otra parte depende del medio ambiente, de lo que se ha rodeado él, sin que sea la familia. Oiga, Silvia, ¿cómo la culpa? ¿Es bien fea la culpa, Edad? Es bien fea la culpa cuando tú acusas a la gente porque tiene malos hijos. Eso es terrible. Eso es terrible. Eso no se hace. Echarle la culpa a los papás. O sea, a veces sí es verdad que nosotros como padres damos habilidades, damos valores, damos muchas cosas. Pero en la adolescencia el grupo de referencia de nuestros hijos deja de ser los padres, ¿ok? Al revés, los padres es lo que no quieren ser. Si mi padre dice sí, yo voy a decir no. Si mi padre me dice no vayas con esto, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir con ellos, ¿no? Y se vuelve el grupo de la escuela, el grupo social. Y ese es su grupo de referencia. Por eso hay que tener un ojo muy abierto y ver con quién están nuestros hijos. Pero importantísimo. Es vital porque ahí tus hijos cambian tantísimo y ahí es donde tú te sientes completamente vacío. Porque no solo tus hijos sientes que no hacen lo que tú dices, sino sientes que son unos desagradecidos, ¿no? Sí, sí, sí. Y además parece que te quieren llevar la contraria. Ah, pareciera como que no. Yo a veces oigo ahí a los míos y digo este y les digo la de todo. Papá, yo tengo 40 años más que tú, hombre. Algo de sé yo a esto, hombre. Ya pasé por tetapa. Qué importante lo que digo, porque voy a regresar un poquito al casé. Es, uno tiende a juzgar el comportamiento de los hijos de los morros y echarle la culpa directamente a los papás. Ok. Los hijos del chino son unos chiquillos latosos que... Es que los papás, y no necesariamente así, o el hijo de la Giselle le salió cholo, le salió cholo, ahí anda, cholillo, marihuanillo. No, pues es que así la Giselle, por culpa de la Giselle. A lo mejor tú fuiste una gran madre y todo, y el morro en su entorno, por querer pertenecer, se enganchó a un jale. Y se salió del corral. Y esa madre, ¿por qué las drogas se enganchan? Pues porque sí. Sí, ya con una vez que le peguis o dos, ya con eso te enganchaste, aunque hayas tenido de padres unos grandes ejemplos, ¿verdad? Entonces, no juzgar tan a la ligera a los hijos, porque a mí sí me tocó ver padres que han sido buenos con sus morros, y los morros les han salido algunos o dos, les han salido malos. Claro. Un ejemplo, van al high school, conocen a alguien que les ofrece fentanilo. Pero, ellos, aunque son unos niños muy educados, con tal de pertenecer y ser aceptados, lo prueban y ya. Valió. O sea, yo siempre digo, si tenemos cuatro hijos, por ejemplo, y a todos les enseñamos a comer bien, tres van a comer bien y uno no. Y esa es la famosa oveja negra que luego le dice uno. Entre más grande, yo decía mi padre, no me acuerdo cómo decía, pero decía, entre más grande es la familia, así como que a grandes rasgos, no recuerdo exactamente porque tenía un dicho muy específico, pero es, entre más grande está la familia, más oportunidades hay de que salgan cosas. ¿Me explico? Me estoy identificando machín. Sí, o sea, entre más grande esté la familia. Sí, claro, ya. Más hay, más variedad. Más variedad, exacto. La oveja negra, la oveja rosa. La rosa, la negra. La oveja no quiere tragar y me da un coraje. No vale, pues ni modo. Creo que es importantísimo lo que les voy a decir. Es verdad que durante la adolescencia, miren, las madres llegan un momento cuando después de la lactancia, en el que verdaderamente están hartas también de sus hijos, hartas de no tener una vida propia. Nunca lo van a decir porque socialmente nadie quiere escuchar eso y si lo escuchan eres una mala madre. Durante esa etapa y durante la adolescencia llega un momento en que muchos padres acaban deprimiéndose. Así, literal, deprimiéndose porque se acaban convirtiendo los choferes de los hijos, los sargentos de los hijos. Y entonces, como todo el rato están detrás de alguien para darle una educación, ok, lo que les acaba pasando es que se agotan emocionalmente. Yo les voy a decir una cosa. Donde menos hay que dejar a los hijos es en la adolescencia. Es el final de nuestra compañía, nuestra educación con ellos. Es el momento más agotador, es el momento más desagradecido, pero es el momento cuando más nos necesita. Entonces, que emocionalmente te sientes vacía o vacío, que te sientes mal padre o mala madre, lo que tenemos que hacer es aprender otra vez a alocar, a dar como mínimo una hora diaria de nuestro tiempo a nosotros mismos. A volver a llenar nuestra cuenta de banco emocional para no quedarnos completamente vacíos, para no sentir que les hemos dado todos y seguir con la suficiente energía de no tirar la toalla. Ay, 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 Silvio Almedo nos pegó en la pura, en la pura pata mala a varios, porque si empieza allí no debo de sentir eso. Pero es que hay un agotamiento. Yo vuelvo a la primera idea, a la idea del principio de este segmento que fue en la adolescencia, y pájame el fondo tú, Ferrer, para que se oiga mejor, pon atención, tú estás a dormir. En la adolescencia termina más necesitando un psicólogo los padres que los hijos. ¿Tanto es el hijo? Es un hijo Silvio Almedo al principio y yo estoy de acuerdo. Sí. Sí, sí. Sí, porque en el caso de los padres se produce una desesperanza. Primeramente, las expectativas que uno tiene sobre un hijo, pues no se cumplen, porque la gran mayoría de nuestras expectativas eran irreales. Te das cuenta que tu hijo no va a ser como Messi. Te das cuenta de que tu hija no va a ser, yo qué sé, una mis mundo. Te das cuenta de que muchas de esas proyecciones, esas expectativas que tenías, pues no eran reales. Entonces es muy duro, muy duro la aceptación, pero de verdad que esa situación, además los hijos, se produce un sentimiento en la adolescencia que de repente alguno dice, odio a mis papás. Sí, la mayoría. Pero recordemos cuando éramos adolescentes, también lo vivimos. Hacíamos lo mismo. Es un periodo. Y si superamos esa tormenta emocional bien, de una manera adecuada, pidiendo ayuda, luego la situación va a mejorar y vamos a sentirnos mejor, tanto los padres como los hijos. Todo pasa, dijo el sabio. Silvio Almedo, muchas gracias por estar con nosotros desde Ciudad de México y que esta plática nos sirva a todos los que seamos papás, de no tirar la toalla, de saber que esto es pasajero, de hacer también las paces con nosotros como padres, sabiendo que uno está ahí y que no tiene uno control, tristemente, aunque nos duele saber, sobre todas las acciones y comportamientos y todo eso de los hijos. Porque también una vez aceptando eso, no quiere decir que vas a decir, hay a lo que te dé tu gana, pues ya Dios te cuide. Pero sí hay una situación allí, de aceptar que no es y hasta dónde darle, porque también a lo mejor queriendo y buscando la perfección en tu hijo. Esa perfección que solamente está en tu cabeza como padre, buscando esa perfección, de verdad ahí es donde sí puedes llegar a perder a tu hijo, por buscar una perfección y por querer que él sea como tú quieres y como tú visualizas. Silvia, te mandamos un abrazo grande. Un beso muy grande. Un beso tronado. Síganla en sus redes sociales, Silvio Almedo. Recuerden que tiene su canal muy bonito, de cara vemos sentimientos, no sabemos, para que vea todas las entrevistas que tiene ahí, desgarradoras, las historias que tiene ahí, de nuestra querida Silvia Almedo, y que la sigan en sus redes sociales, también especialmente en Instagram, como Silvia Almedo, así es, Silvia Almedo, está verificada y toda la cosa, para que siga todo lo que ella hace, y un abrazo grande a nuestra querida Silvia Almedo. Gracias por estar con nosotros. Y hasta aquí regresamos, ya estamos, el equipo, bueno, Zahita no ha llegado, Es jefe, es jefe. Es patrón, sí, pues, jefecillo. Son cosas, este, pues, del expuesto. Es jefecillo. ¿Pero cómo le reclamas al jefe? No, pues, jefecillo. El chino que no es jefe llega tarde, que el otro que es jefe. Ya sabéis, ahí no lo regañas. Jamán. Lo que sí estoy muy contento hoy, porque hoy nos visita Dianel y Cindy. ¡Guau! Dianel y Cindy nos visitan, ellas, ellas aquí, ellas, ellas de un mes. Ajá. ¿Cuántos días hábiles hay en un mes? ¿Como 30? 20. 20 días, ya. Ellas, en 20 días de un mes, ellas vienen como unos 4 días. ¡Ah, qué bueno! 4 días. Y hoy coincidieron. Las dos. Dianel ya tiene un año trabajando aquí, y casi acabala ya los 8 días que viene. Casi, casi. Son falteras, como la, pero falteras de una cosa. En un mes faltan lo que yo no he faltado en 20 años. Me too. La neta. Estas dos. Que mando a la familia. Literal que sí. Don Cheto, al aire. Oiga este, fíjate que como... A ver, antes de decir el disparate y que voy a decir, quiero hacer un disclaimer. Tengo miedo. Esto que vamos a opinar son nuestras opiniones y sin saber la realidad de las cosas. ¿Ok? Ahí te va. Ahora sí, después de este disclaimer, paso a lo siguiente. Ayer me mandaron una foto donde ya las playeras de Julio Urias, el pitcher de los Dodgers en Aluense, estaban a mitad de precio en el Dodger Stadium. No manches. De 90 y feria, bolas, casi 100 barros, casi 100 dólares, estaban en 50 barros. No es cierto. Creo que era 94, estaba como a 54, algo así, algo así, por ahí la cosa. Y hoy me mandaron de que retiran un mural, el mural y el casillero de Julio Urias en el Dodger Stadium. Había un mural de donde estaba su cara. Y el casillero también, ya lo retiraron. Lo inventó. Y entonces también los dos hicieron un comunicado de que no era parte del plantel hasta que todos se aclararan las cosas, ¿verdad? Entonces aquí es donde entran los asegunis, porque pues uno nomás va a especular, malamente, pero vamos a especular. Lo que no es especulación es, se dice de que un vato logró captar en video la agresión de Julio Urias, la supuesta agresión de Julio Urias, con su novia el día del partido del Miami contra el LFC, porque ellos fueron a ver a Messi jugar, que fue un rasal de edad, y afuera ahí se medio se pelearon. Ellos ya habían tenido un altercado en el Beverly Center, que es un mall acá en Beverly Hills, también en el estacionamiento donde según él la aventó, o como decimos nosotros los pochos, la puchó, y algo así, tenía que ver así algo por el estilo. Independientemente de qué tanto sea esto cierto, qué tanto no, porque ha habido de las dos opas, ha habido historias donde se ha acusado deportistas de cosas que no hicieron, y hay ocasiones donde pues sí lo hicieron, ¿verdad? Sí lo hicieron. Pero como, supongamos que sí lo hizo, ¿cómo acabó su carrera? O sea, ¿cómo puede acabar su carrera? Porque no ha acabado su carrera. Y si no lo hizo, pues peor, o sea, peor, las dos cosas son una peor que otra y la otra es peor que la otra. Claro. Porque si lo hiciste, qué forma triste de terminar con una carrera tan así, ¿no? También se le estaba a nivel de Fernando Valenzuela. Instituciones como los Dodgers, como, bueno, la mayoría de los equipos de la NFL, o la NFL como institución, no se andan por las ramas. Usted tiene un rumor de acuso, de acoso, de que hizo algo en contra de alguien, y patitas, ¿para qué las quiero? Mientras se investiga. Sí, vámonos. Ahorita en el fútbol hay uno, el de Anthony, jugó el Mundial, Anthony, brasileño, lo sacaron de la selección brasileña y del Manchester United, porque según su novia, aunque el vato jura y perjura, ese vato sí ha dado la cara cuando todo el día a decir, yo neta que ni fui, la ruca me estaba haciendo un pancho, y le dije que ya le cayera, y se me dejó ir ella a mí, yo no la toqué nunca, le detuve las manos porque me estaba dando golpes, y le dije que se saliera del departamento, y la morra pues ya me golpeó, y ya. Pero ese vato sí dice, investiguen lo que sea, yo aquí estoy, porque no es cierto esa madre, el vato jura que no era cierto. Pero ¿qué forma, vale? Julio ya estaba al nivel de Valenzuela. Sí, está con eso. Y como te digo, independientemente de que sea cierto o no, pues su carrera va a estar con una manchota huella allí, ¿no? Machín. Qué feo, qué feo este jaleo. No, y aparte porque, como dice usted, ya hay pruebas, o sea, si ya hay un video que alguien... Pero es que es la segunda vez. Sí, que ya alguien lo... Lo que no sé, y aquí, a ver, nomás para especular, ¿será la misma chica del 2019? Tengo entendido que no, creo que esta es otra. Oh, peor tantito. Si le demuestran que es o es diferente y fue verdad, ahí se le acabó la... Solo lo que dicen así muy escueto es que provocó lesiones corporales en la pareja. Eso sí está escrito. Sí. Lesiones corporales, a lo mejor un moretón o lo que sea. Claro. No sé. Y pues ya lo suspendieron y... Alguien que lleve el nombre de los Dodgers no puede levantar la mano a otra persona ni comportarse agresivo. Y menos en vía pública. Ningún equipo, ningún deporte. No, me refiero a lo que ellos piensan como institución. Ajá. O sea, alguien que lleva el nombre de los Dodgers no puede hacer eso. Sí, pero todo, cualquier deportista, claro, todos lo aplican. Pásquetbol, ANF, todos. ¿Quién va a querer esa reputación? Pues nadie. Sí está cañón. Yo pienso que también pues tenían que hacerlo, viejo. Lo único chido de ahí es de que lo retira, no juega, no juega en lo que investiga, pero le siguen pagando al viejón. No manches. A gusto. Pero ya se le acabó la carrera. Pero vale, no quiere cerrar tú así, no. Sí. Pues bueno, primero tenemos que se tiene que demostrar que es culpable y si es culpable. Y ya mucho, es que voy a decir una tontería, pero hablando de béisbol ha habido mucho violencia doméstica, este, acoso, acosos de violencia doméstica o acusados de violencia doméstica. Este, creo que hasta Randia Rosarena también ha estado ahí como medio involucrado, ¿verdad? Este, Ozuna, también mexicano, varios, varios, varios. Pero él es el primer, él es el primer player que he suspendido dos veces por eso, por el mismo caso. Renato Ibarra, el de la América, que jugó también en el Atlas. ¿Te acuerdas que salió hasta el video? Hasta tentativa de homicidio y tentativa de aborto y el vato ese. La cañón. Renato Ibarra, sí, sí, sí. ¿Pero cuál era la pregunta que quería hacer o no sé? No, nomás que la cosa era que estamos especulando a modo de chisme de cómo una carrera puede terminar así, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo, cómo, cómo, qué cosa tan, tan, tan curiosa que puedes controlar tantas cosas siendo un deportista? Por ejemplo, el último, cuando fue campeón de los Dodgers, el último picheo que dio, o sea, decir, si poncho a este vato, si hago strike, ganamos, somos campeones. O sea, todo esto que había entre el montículo y el bateador y tú, o sea, fíjate nomás lo que puedes superar, ¿no? Entrenamientos, concentraciones, y a veces esos impulsos tan humanos no los controla. Claro. Puedes controlar muchas cosas, pero eso no. Nuestro lado de animalitos a veces nos gana. Ya ve lo que acabó, este, ¿se acuerdan del Inca Valero? No, no lo ubico. El Inca Valero, un boxeador venezolano que era buenisísimo, buenisísimo, sí, pero buenisísimo. ¿De qué cama estamos hablando? Ah, no, pues así que en el 2000, el Inca Valero fue buenisísimo, o sea, buenísimo. Pintaba para ser los mejores del mundo, y el vato un día golpeó a su esposa, pero no creas que la aventó, la amadrió como si hubiera sido un vato. Lo agarran, lo meten al bote y el vato se ahorca. No manches. Sí, pues porque no le iba a librar a ella. Estaba como que ya le faltaba la cora para el dólar. Claro. Tiene sentido. Pégame y se le puede mandar aquí, pégame. Estás escuchando Don Cheto al aire. ¡Sí, señores! ¡Estamos en vivo! Resulta que el día, este domingo, primero quiere decir que este domingo va a ir Zahí, Giselle, el chino, el chino, Zahí, de Giselle, Giselle, el chino, Zahí, a Dallas Tegas al evento de las fiestas patrias de nuestra estación hermana, carnala, la raza de Dallas Tegas. Vamos a estar en la gran plaza de Fort Worth. Además tenemos evento el sábado y tenemos un desayuno el domingo y tenemos un after party el domingo. Nos van a tener bien regenteados. Bien regenteados. ¡Cuál, Debbie, señores! Bueno, entonces el domingo no se pierda ahí el festival con nuestros colegas locutores de la raza. Oye, va a estar brindis. A mí toquenme. ¿Va a estar brindis en primavera? Claro. Sí, no va a estar perra el evento. Sáquenle el flaco, brindis por siempre. Sí, va a estar Giselle, Zahí, el chino, el chino, Zahí, Giselle. Bueno, el día domingo tuvimos nuestro evento aquí en Los Ángeles. Entonces pasó un momento muy chusco porque en un momento del evento que llega Snoop Dogg. ¡Snoop Dogg! ¡One, two, three and two deaf dogs! Ya, sí. Snoop Dogg y dog and two three and two deaf dogs. Llegó Snoop Dogg. ¿Quién lo llevó, por cierto? ¡No, espérate! ¡Espérate! ¡Amiento! ¡Ahí va! Pero déjame, antes de que usted cuente su parte, le voy a contar. Nosotros teníamos un artista que se llama Julián Torres. Julián Torres. Que está firmado con la disquera de Snoop Dogg. Entonces, la razón por la que lo pusimos en cierto punto dentro de la escaleta es porque Snoop Dogg iba a venir a presentarlo. Y además dijo, si voy a presentarlo, tiene que ser después de las cuatro. Pero su mismo equipo de trabajo nos dijo, con Snoop Dogg no se sabe. Aunque él te firme un papel, a lo mejor no va. Entonces, no te podemos asegurar. Como puede que llegue a las cuatro que lo va a presentar, puede que él quiera ir a las siete de la noche o él quiera llegar a las once de la mañana. Entonces, tú nomás ponlo ahí y si llega bien y si no, no va. Pero no pongas a Julián Torres temprano porque temprano no lo va a ir a presentar. Entonces, ponlo tardecito por si va Snoop Dogg. Se va a ver chido que suba. Pues que llegue Snoop Dogg, vale. Que llegue Snoop Dogg. Y la raza. Toda la producción. ¡Ya llegó Snoop Dogg! Snoop Dogg llegó allí con toca el vato y se subió al escenario y empezó a bailar allí con los morros del norte. ¿Quién estaba tocando ese estudio? Sí, con los morros. O sea, estaba tocando allí y Snoop Dogg bailando allí. Y Snoop Dogg vuelto loco. Entonces, yo miré de lejos. Tuvió una foto con él de su perfil. Y Snoop Dogg se quita su gafete del patrón allí y se lo pone Snoop Dogg. Entonces, mi cabrón decía, soy el más chaca y se lo dice Snoop Dogg. Entonces, Snoop Dogg le dice algo así como, le dice Snoop Dogg como en un camerino. Y Saí, buscando a ver a quién corría del camerino. ¿A quién de los artistas? Yo ya me le acerco y le digo, Saí, ven, Saí, ven. Es estúpida. ¿Qué pasó? Le dije, ¿sabías tú que ese vato no es Snoop Dogg, verdad? ¿Cómo no va a ser Snoop Dogg? ¿No es Snoop Dogg? Le dije, mira, no te enojes. Pero no es Snoop Dogg. Sí. Es un doble. ¿Cómo no va a ser Snoop Dogg? Que va a venir. Porque va a presentar a su artista y que ya está de aquí desde temprano. Y el vato va bailando y tomando su foto. La raza acelerada, tomando su foto con el vato. Le dije, yo ya lo saludé. No es Snoop Dogg. Yo he visto Snoop Dogg. En persona. Y el vato está del tamaño de Brian. Está chaparro. Está pues altito, pero... No está chaparro. Pero no me disespierro. Snoop Dogg es taller. Sí, el nudo está grande y bien flacote. Es un monote. Y tiene una cara diferente. Yo lo conozco al vato. Y ya me dice, o sea, lo he visto. No lo conozco. ¿De qué onda? No, ¿verdad? Y tú yo lo saludo y me dice, hey, brother. Brother. Eh, eh, este huge fan, brother. Y le dije, huge fan. Este vato no hace nudo. Ni me conoce. ¿No hace nudo? Bueno, se parece más al padrastro de la voz. Alisem. Bueno. Pero no se parece. Se parece. Machi. No, ahí te va. Él es. Literal la réplica. Y tiene otro más parecido todavía nudo. Nudo tiene dos doblis. No, pero ese parece la réplica bien con Machi. Yo me tiene otro más parecido. Yo me tomé foto. No, pero lo que pasó, ahí les va. Entonces se fueron a. Yo ya le dije. Se fueron al Ryzen que tenía ahí Toyota. Entonces yo ya dije, ay, que me quedé yo con la duda. Yo trabajando así como la mamá de la novia en la boda, en Friega. Y de repente me hablan del management de Julián Torres, que si puedo bajar la foto, que porque no es Snoop Dogg. Y que si realmente Snoop Dogg va a venir, cuando vea la foto, ya no va a venir. Y yo, ¿cómo? Es que no es Snoop Dogg. Entonces ya ahí me dijeron. Entonces, ¿cómo? ¿Quién es ese güey que le pasó? Y él me cayó ahí a Snoop Dogg. Y yo, ¿cómo cayó ahí? No sé. O sea, que tú lo habías invitado. Claro que no. Claro que no. O sea, el bacho estaba hasta en parte. En VIP. Estaba en el escenario. En el escenario. Le di mi gafé. Eres estúpida. Estúpida. Pero. Estúpida. O sea, nunca. Le di Camerino. ¡No! 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 ¡Era un güey que cayó allí! Le di comida y bebida gratis. Estúpida. Y tú no eres nudo. Y el vato tomando sin fotos. Y yo así. Le dejé mi parking. A mí me dieron un tíxer estúpido. ¡Era un nudo! Le presenté a todos los artistas. A ver, pero tú es como cayó allí. ¿Quién sabe? ¿Cómo no sabes, güey? No sé. No sé. Nomás llegó. ¿Y quién lo dejó pasar? No sé. Pues lo vieron como nudo y todos lo dejaron pasar, güey. No te estoy diciendo que toda la producción no había, no había estacionamiento. No cabía nadie porque desde que llegamos a las 11 de la mañana. Estaba hasta el tope, güey. Estaba hasta el tope de estacionamiento. No había dónde parquearse por alguna razón. Me dieron ticket. Ya sé. Entonces, cuando llega, desde el radio me dijeron. Entró en el nudo, haga el parque. Entró. Todo el mundo vuelve todo loco así. Todo el mundo girando en círculos. Llegó en el nudo, llegó en el nudo. No era. Viejo, no puedo creerlo. Y ya es porque ya no lo vi. Ah, no, no, no. Pues porque ya lo corría. De repente llega todavía, después de que ya me habían enterado. Regresa y me dice el que lo traía. Me dice, si no nos dan que venir, no nos vamos en cinco minutos. Les dije, que les vaya bien. Dame mi café. Dame mi café de estúpida. Falso. Eres un falso. Echa para acá. ¿Qué le dijimos ahí? Echa para acá. Eres un falso y con estúpido. Y seguimos escuchando a Don Cheto. CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. Bienvenidos a Notichet. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenido sea usted a Notichet, el noticiero que le va a informar de una manera bien perronona. Bien perronona. A ver, una manera perronona. Un noticiero no tiene manera perronona, señores. ¿Cómo no? Los noticieros son serios, los noticieros son de información dura. Nosotros tenemos manera perronona. Somos serios y perrononones. No, aquí seamos perro. ¿Tú qué sabes de amor si nunca has andado con una burra, se ha ido? No, eso sí no. Ay, ¿usted sí? Yo no. Pero lo acaba de decir. Yo no. Entonces, ¿cómo dice que sabemos? No, yo no. Yo no ando con una burra, yo no. Te voy a dejar una gallina, pero una burra. ¿Tú crees que un burro llegaría a Marte, chino? Sí, ya llegó. Ya llegó. Como quiera que sea. Ahí no jalas con algo del Starbubal. A ver, pues, dale. Una de esas bebiditas, de esas pispiretas, de esas como de sabores, así como bien cansa. ¿Cómo, güey? ¿Qué? Refreshener se llama. ICT. ICT o Colle Green. Coll, Coll, Coll. Señor, estamos al aire, señor, por favor. Colle Green. A ver, vente a Colle Green. Viejo, está dando una noticia. Una ahí que se da pispireta la güey allí. La rosita. Tengo ganas como de tragar azúcar para que se me suba. Para que amarre. Estira esta pinaple pasión. ¿Usted sabe que todas las verrugas que le están saliendo en el cuello son porque está a dos de la diabetes? No, pues, sí. Esta irá pinaple pasión frú y refreshenes. Passion frú. Pineapple pasión frú. Passion frú, refreshenes. Esa orden grandota la güey para que amarre. Señores, bienvenidos a Notiche. Me acompaña la bella Giselle Bravo y que pongan sugar free, pues. Ay, ahora, bad sugar. ¿Sin azúcar, pues, o qué? Bad free. Bueno, tú, pues, ponle ahí. ¿Sin azúcar? Si se puede. No, no se puede. Bueno, pues, sí. Es puro sirope, ¿verdad? Bueno. Me acompaña Giselle Bravo, que es un sirope de mujer. Ay, qué lindo. El chino, que es un sirope. Es sirope. Bueno, también. Ahí, también, que es un gran tipo. En los controles, la chica Ferrari que está en todo su teléfono. Últimamente anda de novia. ¿Qué anda de novia? Porque todo el perro ya está en el teléfono. ¿Qué anda? I always know. Good morning. Buenos días. You know I always know, staff. Ya, I always know. Hablando de la Ferrari, ¿les cambio el ojo derecho por un izquierdo? No, ya lo tengo, el ojo derecho. Se lo ha repetido a la tarjetita. Bienvenidos a Notiché, señores. Vamos a informar de manera perronorona. Oye, Notiché. Anticipa Marcelo Ebrard, que se va a salir de Morena. Va a armar su propio partido, chavalos. También. Avancen labores de rescate en Marruecos después del terremoto. Les tengo todos los detalles. Además. Yo creo que me voy a ir a trabajar a comida rápida en California. Ya tendrán un nuevo salario mínimo. Le cuento cuánto. También. Vaya, vete a darle ya. Todavía no, todavía no. McDonald's, ahí les va. Sálvate tú. Vamos a hablar de deportes. Oye, no hablamos, bueno, de la selección mexicana. ¿Cómo vio el 2-0? Digo, el 2-2. Bueno, ahorita hablamos de eso. Oye, ¿verdad? ¿Verdad? Yo sí vi el partido. Señores, y en los deportes, Tito Padilla y en los espectáculos. Cantará Dana Paola en la pelea de Canelo. Muere el actor, cantante y comediante Benito Castro. Benito Castro, ¿vale? Entre gritos de fuera, abucheos, chiflidos, insultos y coreando la palabra chicken, se presentó Yaritza y su esencia. Le tengo los 10 años, comentamos. Yo no le gritaron tan feo. Esto. Esto. Esto es Notichet. Yo no le gritaron. No, les gritaron feo. Hubo un sectorcito ahí que gritaron chicken, chicken, chicken. No, no hubo sectorcito. ¿No vio los videos, señor? ¿En dónde se presentaron? No, en el arre. En el arre. Pues no, que no iban ir. Sí, sí, se presentó. Sí, iban ir. Los quitaron del cartel, pero sí fueron. Sí, a mí se entiende que les fue muy bien. Yo quiero que oye. Yo les fue muy bien, señor. Sí, les fue bien. Estaban, todo el mundo estaba gritando mientras ellos cantaban y nos pelaban. Sí, bien. A ver, enséñame los videos, porque yo vi uno donde se miraban dos, tres y chicken, chicken. No. Y ya después ya se vea bien ellos. Pero bueno, enséñame los videos. Hortes, hortes, hortes. Tienen que aguantar eso. Hoy vamos, sí. Aparte, ya, ya. O sea, ya fue, ya. No, pero qué bueno que están dando la cara, como dicen la neta, es más duro de ellos que estén haciendo eso. Hoy vamos a empezar la noticiero con la chica Giselle Bravo. No, no soy yo. No, pues con la querida Giselle Bravo, porque hoy tiene una noticia importantísima de Marruecos y este sismo tan fuerte y que sacudió. ¿Le podemos poner la chica Jaguar? Porque si esta es Ferrari, pues esta es una muy buena. No, esta es la Lamborghini. Un Porsche. La Lamborghinona esta. No, no, yo Giselle Bravo. Oye, es tú. ¿Cómo se llama la camioneta Lamborghini, esa perrona? ¿Urus? La Urus. La Urus. Ah, ¿sabes qué? No, el carro que tiene Cristiano Ronaldo. ¿Cómo se llama? Un Toyota Corp. Ah, un Bugatti. Ah, un Toyota. Ay, usted cree que va a tener un Toyota. ¿Quién sabe? Lejor adelante, chica Bugatti. Vámonos. El pasado viernes, viejón, un potente terremoto sacudió Marruecos y, según se informa, mató a más de 2.100 personas en diferentes regiones del país e hirió a miles más. Muchos de los heridos permanecen en estado crítico, pero este temblor de magnitud 6.8 es el más fuerte que ha afectado a Marruecos en los últimos 120 años, imagínese. Por lo que la comunidad internacional entró en acción para ayudar al gobierno de aquel país, donde se calcula que se supera las 4.000 víctimas entre muertos y heridos mientras siguen las operaciones de rescate en varias aldeas sureñas. En estos momentos, pues, están en contra del reloj, viejón. Según el último balance provisional ofrecido por el Ministerio del Interior marroquí, el terremoto causó un total de 2.122 muertos, 2.421 heridos y, de ellos, 1.351 reportan que están en estado grave, viejón. En las imágenes, la neta, se te rompe el corazón. Esta misma fuente indicó que las autoridades marroquíes realizaron esta evaluación precisa de las necesidades sobre lo que está pasando en estos momentos y dicen que tienen mucha falta de coordinación. En esta gestión de ayuda, podría, dice que tener unos resultados contraproducentes, como le digo, están básicamente en contra del reloj y no tienen la ayuda y la organización necesaria, pues, para tratar de salvar a la gente que se pueda. Pero por ahora, pues, la emergencia radica en que los supervivientes del terremoto, pues, luchen por encontrar comida, agua y refugio mientras siguen los trabajos ardos en la búsqueda. Sí, fíjate que a mucha gente le causa, pues, como sorpresa que un terremoto que no llegó ni a los 7 y demás ni tú haya tenido esta, pues, tan devastadora, ha sido así de devastador, ¿verdad? No, y estamos hablando que son poblaciones viejos que, pues, obviamente sus construcciones no están aptos para ese tipo de cosas, ¿está de acuerdo? Fíjate que en el, en el, hace 60 años, hubo un terremoto de 5.8, 5.8 y se murieron 12 mil personas allá por Apo, Marrakech, por Apo de sus lados, y especialmente viviendas rurales porque están construidas, no están construidas para resistir temblores ni siquiera de 5.8. O sea, por eso, por eso, ya ahí mismo yo me respondí la pregunta que hice, ¿verdad? Muy, 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 muy triste, estijale, como quiera que sea. Y aparte, yo estaba viendo, bueno, no sé si a hoy, yo creo que ya, pero todavía ayer la ayuda internacional no podía entrar ni hacer nada hasta que Marruecos, el gobierno dijera, adelante. Les diera luz verde. Les diera luz verde. O sea, hay gente enterrada, pues, de cierta forma muriendo. Sí, claro, porque va a aumentar mucho, ¿no? Y dicen que las cifras son más altas de lo que está reportando, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de política, señores, pues, resulta que después de que, de que hubo, este, la, la, la semana pasada, pues, se dio a conocer los resultados de la encuesta nacional que se llevó a cabo para elegir el candidato, candidata, candidate, rumbo al 2024 de Morena, y, pues, que ganó, ganó Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Sheinbaum, la cadáver, pero, pues, no, todo le gustó el resultado, entonces, Marcelo Ebrard ya había denunciado una gran cantidad de consistencias en un cochinero que tuvo la encuesta de Morena y dice que se va a ir del partido hasta que, hasta que se resuelvan las quejas de la encuesta. O sea, más bien se va a quedar, pero si no se resuelve y se va a ir. Depende cómo lo quiera. O sea, yo puedo anunciar la noticia como, Marcelo Ebrard anticipa su salida de Morena, o lo puedo anunciar como, se queda en Morena hasta que se resuelvan las quejas, como quiera que sea. Pero se hablaba fuentes muy allegadas y muy metidas en la política que decían que iba a entrar al movimiento ciudadano, pero no. No, lo que se dice, les adelanto, es de que de salir Marcelo Ebrard de Morena haría su propio movimiento nacional. A él, él solo, ¿verdad? Se va a aventar de solista con un, con un partido político que él se va a aventar allí. Creo que hasta, algunos que ya saben hasta el nombre, yo no recuerdo cómo sería, ¿verdad? Cómo me dijeron que iba a ser, pero ya tendría hasta el nombre. Pero con eso, bueno, no sé mucho de política, viejo, pero ¿no sería contraproducente para el viejón irse con un partido que a lo mejor ni la gente tiene perra idea y así? No, pues no, no, no. O si por el simple hecho de que sea, la gente aún así votaría. Porque Cristiano Ronaldo se juega, salva las diferencias, se fue a jugar a Arabia, que decíamos, ah, que fue para allá y ahorita todo el mundo anda allá, o sea, si llama la empresa y llama la atención. Sí, pero en la política en México es... Funciona diferente, ¿no? Si eres PRI desde el principio, tienes que morir PRI, o sea, no, no, no es como que no... No, ahorita hasta la modernidad, la, 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 que sí existen esos, este, como, como esa, esa cosa de que ya eres de un partido como si fuera tu equipo. Pero ahorita creo que no, el mundo más que nunca está a ver opciones. Haces que esto, me gusta esto, no, me gusta esto de esto, me gusta esto de esto, no, me gusta... Eso es, es la juventud así está, además que pues tú tal vez ya es de la, de la vieja escuela, tú chino, era donde te mueres con tu partido. No, es que... No, mi hermana es tan de la política y es... ¿Tu carnala? Sí. ¿De qué? Ahí anda, creo que en el PRI. Sí, tienes cara de PRI, está tú chino. ¡Mal chino! Ay, ok, güey, está... Bueno, como quiera que sea, dice que va a esperar a que Morena resuelva la impugnación, pero si no se atienden las inconsistencias, entonces se va de Morena. Marcelo Ebrard, sí, pues ahí está la cosa, pues lo más seguro que se va a ir, porque pues ya, claro que no la van a quitar de ahí. No, pues ya va a robar con la bifona. Vamos contigo, Chinel. A regresar, señor. Vámonos a trabajar, a comida rápida en California. Ya hay un salario mínimo. ¿Cuál es? Se lo cuento, regresar. ¿Y ese gallo? La pubertad, la pubertad. ¿Y ese gallo, qué chino? Están cambiando la edad. Sí, ya vas a ser viejito gargajiento. Ya vas a ser viejito gargajiento. Soncheto al aire. Adelante, Chinel Conde. Vamos a hablar de la comida rápida en California y es que el aumento salarial obligatorio será para todos los restaurantes de comida rápida en California. Amás. Que sean parte de una cadena de al menos 60 establecimientos a nivel nacional. Y el salario mínimo es de 20 dólares la hora. No, pues sí, sí. Ahí hay los guachos. Ahí los guachos. Nos vemos. Es un aumento de casi 5 dólares por hora. O sea, ¿se acuerda que peleábamos mucho? Porque no, va a ser a 15, a 15 y sí. A partir del próximo año, el salario mínimo es de 20. Ayer fui a Brian, estaba terco, vale, terco, 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 que quería un firehouse, firehouse, ¿lo conocen? Son como de bomberos, firehouse. No, nunca lo he probado. No, no. Son como de bomberos, están buenos. ¿Pero qué son? Duraron como media hora andárnoslo porque no tenían raza. ¿Sabe qué? Más de media hora para darnos el sándwich, güey. Soy yo, todos los restaurantes no tienen menos personal. No tienen. ¿Verdad que no? No, que les cayó como un orden de puros placas, que eran como 20 placas ahí, como 20 policías que ordenaban un sándwich. Y no me andaban los pobres vatos, vale. En bombiza. En risa, sí. Y ahí hubo un vato que se rajó. Yo, ¿sabes qué? Ya tengo 20, 30 minutos, no me da nada, ya mejor hecha la feria. Y la morra ahí dejó de hacer un sándwich para regresar el dinero. Yo como que era, no traeba prisa, pues yo qué güey. Pero sí, o sea, la raza no le quiere actuar muy bien a eso. Y a ver si ahora ya con los 20 y lo hará, ¿hasta yo voy acá y allí? Sí, la verdad. I'm going back. I'm going back. Back, back to Subway, Subway. I'm going back. Back, back to Subway, Subway. Lo único malo es que obviamente no aplica para las pequeñas cadenas. Si tú trabajas en una panadería o en un lugar donde vendan un producto de manera independiente, pues ahí sí no aplicará. Esto es nomás para Fast Food Chain. Sí, que tengan mínimo 60, como mínimo 60, digamos, locales a nivel nacional. Si eres un McDonald's, una franquicia grande, es donde a partir del próximo año, señores, a 20 dólares la hora. Aunque desafortunadamente ya está aprobado, pero comenzará a partir del primero de abril del próximo año. No, pues como quiera, ya estamos aquí a la vuelta. A ver, 20 dólares. A ver, tuvieras que elegir un lugar para trabajar, ¿a dónde jalarías? De comida rápida. Híjole, me gusta mucho Cars Jr. Pero es que siento que no, mejor no, porque va a estar trague y trague. ¿Tú, Giselle? Ay. Puro chicken. Puro chicken. Chicken fillet. Chick-filet. Chick-filet, no, YouTube Brown for Chick-filet. ¡Oh, lo dije o lo pensé! ¿Pollo loco? ¿Pollo loco? Sí. Ah, ¿neta? Yo no, yo Burger King. ¿Tú? Yo Shake Shack. Shake Shack. Ay, ella es fresona. Ella es Shake Shack. ¿Quiere ir a Shake Shack? Yo un Burger King, para hacerlas bien perronas allí. Ay, a mí me gustan los onion rings de ahí, también. Ay, yo voy a hacerlas perronas allí. No, no, no hacerlas a la brava, o sea, preparalas bien. El Burger King es un gran producto, nomás que ya cuando la agarras se te despedaza para todo lado la huella. Pero digo, yo no sé si es mi percepción y pégame si no, pero yo en México, por ejemplo, yo siento que Burger King es como un escalón, no, un cuarto o un medio escaloncito más arriba que McDonald's en México. Pero aquí los Burger King los siento superguero, así como puro cholo, puro afroamericano, todos cochinos, todos cochinos, así como que superguero ir a Burger King aquí. ¡Qué feo te ojiste! ¿Qué feo te escuchaste? No, no, ahora te voy a decir una cosa que a la mejor... Vuelvo a repetir, no sé si es mi percepción, pero así yo lo he sentido desde que llegué. Te voy a decir que sí, pero no. O sea, no en cuanto a la clientela, pero sí el Burger King, lo que pasa es que hace poco, McDonald's sin querer queriéndole de un lleguesón a Burger King, porque McDonald's se hizo nuevos todos los McDonald's. Y Jack también hizo lo mismo. Y Jack in the bus también hizo todos los renovó, aunque le pusieron unos parapetos, güey, ahí para hacerlo más modernón, ¿verdad? Pero sí se renovaron. Pero no había así, McDonald's sí los de casi desde cero los renovó todos los McDonald's, tienen una onda más así, ya todos de madera adentro. El Burger King sí, con el mismo modelo de restaurantes de los noventas, la casita así, esa casita que tienen así de doble agua y esa cosa, entonces no se han renovado. A lo mejor por eso, como los demás sí se han renovado, el Burger King es el que se ha quedado en cuanto a infraestructura, o como dijera en inglés, infrastructure, infrastructure, se ha quedado en el ayer. Sí. Pero yo te prefiero una hamburguesa del Burger King, la luna de McDonald's. Y los... A ojo cerrado, viejo. Y los subs, que el de Jersey Mike están buenos. Ay, Jersey Mike es tan caros. Jersey Mike están re caros. Están re caros. Están re caros. Están ahí, no, están ahí no van a trabajar en el Jersey Mike, los veo muy prietitos para trabajar en el Jersey Mike, chavales. Los veo muy prietitos para trabajar en el Jersey Mike. Puro güerito. Regresamos con los deportes. Sí, puro güerito allí. Ay, están re buenos. Don Cheto, al aire. No le gusta que le digan a Gapito. Iba a ser futbolista, pero se fregó la rodilla. Pasó por el tráiler, pero lo suyo, lo suyo, es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes. Con ustedes, Tito Padilla, en Don Cheto, al aire. ¡Al aire, señores! El señor Gapito Padilla tiene todo, 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 todo lo que le sobra para nosotros. Deportes jugó la selección mexicana. Ay, 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 un 2 a 2 muy apenas. ¿Cómo estamos, Tito? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Exactamente, Don Cheto jugó la selección mexicana, perdíamos 2 por 0. Pero viene de atrás la selección, una defensa mala, y lo vamos a poner así, mala. Los cambios le dan otra figura a la selección mexicana, empatan con un golazo de Chino Huerta. Que, por cierto, ahorita voy a explicar que va a ir de inicio el día de hoy. Pero partidazo también para poder ganarse la titularidad. Así, ¿para qué? Para que le deje confianza en Chinozano, les dé esta opción. Y hoy, también, hoy, que jugará contra un Zekistán, 4 y media de la tarde, detengo la posible alineación. ¿Qué le parece? Give it to me, baby. Déjame adivinar. Antunes, hijo de... A ver. Ahí va. Luis Malagón, en la portería. Ay, ya no. Me acaba de mandar mensaje a ese titular. Dígame. Me mandó mensaje. ¿Cómo está, paisa? Le escribole. Ey, estaba preguntando si va a alinear o ese titular no está. ¿Y qué le dijo? Nada, no sé cómo está, paisa, y ya. Le contó su representante. Una comunicación bien versátil de los mitacanos. Sí. Bueno, defensa. Kevin Álvarez, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Jesús también Angulo, Luis Bono, muchos lo abucharon. Una muy buena alineación. ¿Quién le va? Jordi Cortizo. Jordi Rodríguez, Raúl Jiménez, el tío Juan Alvarado y César Huerta. Ya estarían arrancando el día de hoy contra Dondequistán. Una selección más fútbol, más dinámica, pienso yo, por la media cancha. Vamos a ver. Está bien, que es que ahí se está viendo rotaciones y toda la cosa. Qué bueno. Mira, te voy a decir una situación. Yo creo que lo que Héctor Herrera ha hecho por el fútbol en general mexicano es una cosa muy bonita. Llegó a ser el mejor futbolista mexicano que teníamos. Pero ese partido específicamente, no sé en lo táctico, porque obviamente yo no sé de fútbol, así de cosas tan, tan tácticas. Pero anduvo perdidón, Tito. Sí, lo identificaron mucho. Él, Antuna, por cierto, también, fueron, yo pienso que los más. Yo siempre he alegado de Héctor Herrera. Espérate, pues, va a estar hablando, Tito. Yo pensé que ya había dejado hablar. No. Y luego. Bueno, no habla, hijos de la canción. No, pues. No, hazle encinis, pues. No, yo pensé que ya había dejado hablar. A ver, adelante, Tito. Adelante. No, que Héctor Herrera muchos dicen, no, que es muy bueno y que los apoya y que los anima. Oye, pues, si los quieres para animar, pues, tráelo de ahí como de coach, de motivador. Pero en la cancha, no, como usted lo dijo, estaba perdido. Antuna, otro. Entró el chaparrito este y el chiquitillillo de las chivas, el taponcillo de alberca. Ese vato low low se vio chido allí. Porque es un vato recuperador, pero veloz. ¿Cómo se llama, chiquillillo? Pues, también, vamos a ponerlo de esa manera. El chino fuerte, esto también es lo mismo. Entró con ganas, entró con ganas, corriendo, pidiendo la bola. No me conviene, igual, al igual que de cortito, este, buenos, buenos elementos. Ojalá que le dense continuidad, como usted lo dice, don José Jimmy Lozano, para empezar a tomar ya el rejuvencimiento de la selección mexicana. Ojalá, tiene hasta el 2026, don José. Oye, Zagapo, ¿qué te iba a decir? Muchos critican a Jiménez, este, y la mera neta, yo veo casi cosas muy, muy interesantes. Dice, el vato, o sea, no metí gol, pero se mueve muy bonito, da pasis, bala, no, sí. ¿Qué te traes? Mira, chiquillo, tú sabes de fútbol, hijo. Tú sabes de fútbol. Y es lo que acabas de decirte, es verdad. Ojalá, el señor Jiménez se mueve sin bola, y para mí, el que sepa de fútbol y entiende el fútbol, es más valioso cuando te jalan una o dos marcas, como lo hace, para darle una apertura al, ya sea al medio, al contención, al enganche, jala dos marcas y eso, y cuando entiendes el fútbol, jala lo valioso que es el señor Jiménez, ¿eh? Oye, Zagapo, en otros partidos, hoy juega la selección argentina contra Bolivia a la una de la tarde, a las cinco y media, Estados Unidos contra Oman, Perú y Brasil a las siete de la noche, y mi país Alemania juega con mi segundo país, Francia, a las doce del mediodía, España, mi tercer país, este, once y cuarenta cinco contra Chipri. Concierto, pues, o sea, tocó la eliminatoria, con mejor que la más larga Bolivia-Argentina, ya lo dijo, Ecuador-Uruguay, Venezuela-Paraguay, Colombia-Perú contra Brasil, pero de tanta ciudadanía usted, ¿cómo le hace o qué? Pues ya ves, uno que es ciudadano del mundo, Tito Padilla, las fronteras no deberían de existir. ¿Qué más, Zagapo? Me voy con esa, me voy con esa, lo siento, es todo en los deportes, síganme mis redes sociales, Tito Padilla 7474, o Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram también, en Tito, bastante información deportiva, yo me voy, me borro, me fumo, me desaparece, ¿quién digo fuga? Deportes. Gracias, Gapito Padilla. Ah, ¿sabes qué, Tito, nomás así como en treinta segundos, suspendieron a Paul Pogba por dar positivo en un control antidopaje, no sabemos qué se metió, según dice, pues, que metabolitos de testosterona, sepan, ¿sabes qué es eso? A lo mejor es perico, no sabemos, pero suspendieron a Paul Pogba por positivo. Regresamos con los espectáculos, con el antiyaritza, Zahí García Solís. ¿Qué, señor? Yo no lo estoy gritando, yo nada más estoy contando lo que sucede. Yo fui a gritarles, no, yo hablé mal de ellos, no, entonces yo nomás estoy contando que los abucharon. Soy un mensajero, diga. Yo, o sea, no mate al mensajero, yo solamente soy el vínculo. Mira, tú no eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. ¡Ay, no se pade! Don Cheto Si hablamos de gritos, exageraciones, pleitos, chismes, rumores y comentarios sin confirmar, estaríamos escribiendo el siguiente segmento, aunque él diga que solo dice información confirmada. Los espectáculos con Zahí García en Don Cheto al aire. Estamos en los espectáculos, Zahí García Solís. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este martes de pintarle a la nariz roja al payaso. ¿Cómo está mi gordo, precioso, chiquito bebé? Bien perronis, hijo, bien perronis. Oiga, quiero agradecerle a todos los artistas que estuvieron el domingo en Fiestas Patrias, qué buena, agradecerle infinitamente a la adictiva, a los rieleros del norte, Alta Consigna, Mariana Sioane, a Raymix, a Cuatro de Oro, a Noelia, a todos los que estuvieron ahí, María Chisol de mi tierra, a Voces del Rancho, a Morros del Norte, los buitres de Culiacán. Gracias, gracias, gracias. A la banda Imperio. ¿No fue la otra banda? No, la banda Cerromocho no llegó, ni me avisó. ¿Cómo? No, 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 nos dejó colgados. No mandaron ni los nombres, ni su acreditación, ni nada así. Nos dejaron inignoradas. Ándase, Romocho, X por ti. No te vamos a volver a invitar. Pero Noelia, chiquilla, bebé. Ah, ¿la vio conciera con la chiquifalda? Sí, como no la saludé, me saludó. Ella y Mariana se van y... Ah, estoy enamorado ahí. Siéntese, señor. ¿Qué cuerpazo tienen las dos, eh? Ah, las dos, compadre. La que me dejes, no me agüita. Ah, ¿y el otro? No, no era lo único que te tocó, güey. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Y el vestidito se le hacía así. No, Noelia salió con todo el boro, me mandó un mensaje y me dijo, estoy enamorado de Noelia. ¿Quién boro? ¿Boro? Sí, sí, sí. Ah, cállese. Ah, ¿cómo ves? Que va a ser colaboración Noelia con la Botales. No, me llamó ayer Noelia y eso le quiero agradecer mucho. Imagínese qué buena, eh, podríamos decir misa, pero lo hable de un artista es que vea empatía en otra situación. Marlene le platicó que estaba juntando para el roof de su casa porque lo tiene que cambiar todo el roof. Entonces, Noelia le dijo, ¿y qué vas, qué estás haciendo para juntar el dinero? Dijo, pues le estoy tratando de meter a mi OnlyFans. Dijo, la próxima semana todos los que se inscriban a tu OnlyFans, súbeles de precio para que alcances para tu roof y van a tener gratis también mi OnlyFans. Ah, qué buena. Ah, sí, me mandó un mensaje, me dijo, vamos a apoyar a la Botales. Dije, ah, mira qué todo da la Noelia así. Sí, 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 la neta es que Noelia es muy chida, muy chida, muy chida, muy chida. Qué próxima colaboración con la Botales. Ok, tú o sea, que metas el OnlyFans de Marlene Pinto. Qué maníaco eres, güey. La Botalona ahí para cooperar para el techo. No, pero, eh, queremos ver. Pelos, pelos, pelos. Vas oyendo, Botales. Ok, sigamos. ¿Qué más? Don Cheto, se presentó en el Festival Arra este fin de semana Yaritza y su esencia. Qué perro line-up tuvieron, eh. La verdad, sí. La neta me encantó. Varios cosas que comentar. Los medios de comunicación estaban hartos, enojados y molestos porque hubo un artista que no solamente no los atendió, si ni siquiera los dejó grabar. Se esperaron hasta casi las 10 de la noche del domingo después de haber cubierto todo el festival desde el viernes todo el día y ni siquiera les dejó grabar una canción. Saludos a Peso Pluma. No los dejaron, no los dejaron ni grabar, ni grabar los dejaron. No da entrevista. Sacaron a los medios, sacaron a los medios. Qué mal, qué mal. Ojalá en verdad, ojalá en verdad que la come cuando hay de su publicista. Ay. Sí. Aprenda, aprenda. Al rato que caiga como todo. Al rato, mire, todo lo que sube tiene que bajar. Acá nos vemos. No, es. No, quiere decir que estamos a ver abajo. Déjalo de amor. Bueno, pues está bien, está bien, está bien. Come cuando hay de su publicista. Ahí te va. Es que el vato no da entrevistas, eso yo ya lo sabía. Pero normalmente no es tanto que el vato... Ni siquiera es Hassan. Exacto, es el equipo. Por eso es lo que estoy diciendo. Esa publicista emergente que nomás porque habla inglés ya, la cree muy perrona, está manejando muy mal a su artista, se los digo ya. Pues no, señor. Se los digo ya. También la culpa es del artista. No, no, señor, discúlpeme. Esa fama emergente se la dieron las redes sociales. Ni ellos se la esperaban. Que me dijeran, creamos una estrategia para generar peso. No es cierto, es falso. El artista se hizo solo emergente. Es un turista dentro de la industria, discúlpeme. Pero está cañón que alguien de tu equipo te haga esa mala fama porque el morrillo se ve que es chilo. Y no saben manejar. La misma publicista trae a Grupo Frontera y trae a Peso Pluma y los están manejando de la fregada, del asco. Pero ¿por qué dicen eso todo? Los están manejando de lasco. La gente no sabe. Es manejarlos de hacer. Señor, no hay una estrategia de publicidad. Tratan mal a los medios de comunicación como si no necesitaran de ellos. Cuando estén de bajada, ahí nos vemos. Ahí nos vemos. La verdad que sí. Yo sí estoy de acuerdo con... Ahí sí estoy de acuerdo yo con Zahid porque es cierto. Aquí no quisieron traer a Frontera porque aquí no querían venir. Los llevó con Angélica Vale que ni los toca. ¿Cómo? Sí. A ver, platica. Sí, porque como Angélica Vale sí la conocía, esa sí es conocida. A todos los medios que ella no conoce los pelucea. Porque como ella se cree muy de la Javi... Es que eso ya... Sí. Pero no han venido... No, no, no. Dijo que solamente Angélica Vale. O sea, Angélica Vale ni toca. Que porque esa sí era famosa. No, está bien, pues. Ya... Pues yo me río de mí, ¿eh? No. Porque obviamente Angélica Vale... Los pelucea a todos los medios de comunicación. Los trata mal. No les contesta. Los ignora. Mal. X. Es que... Ojalá, ojalá, ojalá te den en la cara de todo lo que estás haciendo. Es como si viniera Maluma y viniera aquí y no quisiera ir con ella. Pues allá la toga, allá lo toco. No, está bien. Pues es que no me conocen, pues, a mí. Ah, como güeyes, no, mijo. Está bien, pues. Bueno, no me sabía. Tache, Tache, para la publicista de Frontera y de Peso Pluma, Tache. Y no nos da boletos también. Tache. Muy mal. Muy mal. Muy mal, vale, qué mal. Muy mal. Muy mal. Está bien, güey. No hay que pagar. No me conozco. No. Ay. No, es una grosera, maleducada. De hecho, me gustó el post que hizo Sara Eva, que es de la MS y tiene mucha razón. O sea, el equipo de un artista tiene mucho que ver, vivo. Ay, por fin. Está bien, está bien. Está bien, 20 años en la radio. Sí, ella lleva 20 minutos en la industria y ya se cree muy perrona porque trae a los artistas. A ti te tocó de repase a esos artistas, como a ellos les está yendo bien de repase. Tú no los has hecho. Aclaro. Hermana, estás bien emperrón. No, es la verdad, lesiones. Les talk por lo que es. Bueno. Ella no los hizo. Pero le fue re bien a Fuerza Régida. A todos les fue. Fuerza Régida la rompió, machín, porque si subieron video. Cañón. Y a Peso Puma también la rompió, machín. Cañón, cañón. Mire, yo nada más le digo, nosotros como estación de radio, hay gente que cree que ya no necesita de la radio. Los artistas grandes y los artistas que llevan años luchando por esto saben lo importante que es. Yo acabo de tener una conversación con la gente de Tricoléptico, la gente de Rancho Humilde, justamente acerca de Fuerza Régida, de Natanael Cano. Ellos saben lo que es la importancia de la radio. La gente que pelucea la radio y que voltea así como que, ay, lo más importante es digital, a ustedes no los pelamos y ni siquiera contestan los mensajes, tache. Pero bueno, se presentó Yaritza el fin de semana. Se presentó Yaritza y su esencia el sábado. Los habían quitado del line-up, habían dicho que no iban a estar, sí estuvieron, ahí se presentaron y los abucharon, señor. Usted quería audios. Yo no lo estoy diciendo porque a mí me parece una exageración. Me parece que los chavitos lo hicieron sin saber justamente por otra publicista, como cuando hay sin preparación, que lo soltó así a dar entrevistas, porque como la otra no sabe manejar su trabajo, discúlpeme. Con todo, ahora vale hasta miedo. No, 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 no. Entonces, por favor, quiero que pongan el audio porque publicistas como los de Yaritza su esencia como frontera y como peso pluma hacen que ocurra esto. Pon el audio, por favor. Además, ni nos dan boletos. Otra vez. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. No, 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 no. Que sea yo el que está en el audio o algo así. Fue de Fistas Patrias. Pero ahí se iba la pena Se subieron al escenario Ya estaban arriba Ya estaba cantando Que se vayan Fuera, chiquen Ya llegó un momento Donde se dividió la raza Porque ya estaban cantando Y ya la gente así como que ya Y ya se dividió el público Como a la mitad de la presentación Pero al final no les aplaudieron Hubo más sabucheos y chiflidos Pero ya se enfrentaron al público Espero que ya después de esta Ya los dejen en paz Se van a presentar el 15 de septiembre O sea, este fin de semana, el viernes Se van a presentar en el Zócalo con Frontera A ver qué les va A ver qué tal les va Ay, vale, tengo una mala noticia Para el hotel y para la Ferrari Se casó Chris Evans ¿Se casó? No, no Oh, my God No Se casó en secreto Ya está casado el Capitán América, chavales Sorry, les lo tenía que decir Ni modo Hay momentos en la vida Donde uno hay que enfrentar las cosas duras Hay unas pérdidas Y ella tenía una novia Que se llama Alba Baptista Y se casaron Esa actriz también, ¿no? Está bien morrita, ¿no? Yeah, she's young No, no, pero she's pretty She's 26 ¿Qué tiene? Pues qué bueno I'm just saying Señor cantarada Ana Paula El himno nacional en la pelea del Canelo La verdad es que muy buen cantante de Ana Paula Lo va a hacer espectacular La pelea contra Jermiel Charlo Que se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada Ya será la encargada de Ana Paula La acaban de anunciar Y me parece una excelente decisión Porque es una súper cantante La verdad Performer también La va a hacer increíble Va a cantar el himno nacional Ojalá que se lo sepa bien Porque siempre llaman la atención Los que se equivocan Desafortunadamente Ok Andas, cora, andas Cora, andas, vale Que hasta miedo te tengo No, I'm just saying the truth Y por último Murió el cantante Actor Y comediante Benito Castro Murió a los 77 años Tenía varios problemas de salud Desafortunadamente Perdió la vida el día de ayer Lo fueron a velar varios artistas Entre ellos la huereja Que fue importantísimo para él Paul Stanley Que el hijo de Paco Stanley Que también fue su Su psychic mucho tiempo Descanse en paz Que seguimos disfrutando De Don Cheto ¿No quieres decirlo De la mensada más Mensadas que has hecho? Sí ¡Familia, buenos días! Su cuatro después de la hora ¡Estamos en vivo! ¡Uh! ¡Qué manera de empezar El programa O sea De que empezamos ahora Como con el caballo Por delante ¿Qué más, viejón? Bueno Estamos en vivo, señor Mi compañero dice el bravo Presente, señor ¿Puedes saber a tu A tu chiquito bebé? Alejandro Fernández Ay, viejo Una cosa espectacular Por mañana se los vamos a poner Se los vamos a dejar ir mañana ¿Ah, sí? Este Chino, bienvenido Prepárese, Dalas Porque voy para allá El fin de semana Fin de semana Ay, vaya, Dalas El señor Se anuncia Él como que Nos llevas a dos Aquí llevo a dos Que me van a Que me pegaron Los maleteros La verdad es que Nos invitaron a Giselle A mí dijimos Hay que llevar al chino Pobrecillo Pobrecillo Siempre nos sacamos De las vueltas Buenos días, vale Buenos días, señor Ustedes no han hecho cosas Tontas así ¿Para qué es esa tontería? Sí Darle mi café Resulta que Resulta que Les voy a platicar Una aquí si yo Que vieras Cómo me maltrataron A mí en la casa Porque esto lo hice Hace como unos Cinco años Realmente A mí me empezaron A salir unas verrugas En el cuello Ay, no Sí Saludos a ti Estoy desayunando Eso es lo que estaba Pensando Voy a agarrar De hecho aquí tengo Una bien grande Ay, ya A mí Erwin me las quita Erwin sí es Ahí en el downtown Ahora verás Si quiero ir Porque ya tengo Un collarín No, señor Ya man Tengo un collarín Aquí Si me las piden Más o menos Si yo me pinto Las verrugas De platino Va a aparecer La cadena Que trae De incas Sí De Cuban Link Oiga Pero ¿Salen por la edad? ¿O por qué salen? No, por la gente Que tenemos Ya ves Somos muy a las verrugas Por la azúcar Exceso de azúcar La insulina La forma en que Tu cuerpo reacciona A la insulina Ese es un ¿Le brota eso? Bueno Entonces un día Don estúpido ¿Qué crees que Easy vale? Aunque les voy a contar Pero no quiero Que me critiquen Sí lo voy a criticar Ahí les voy a dejar Quitarme el sombrero Porque tengo calor Mira Un día Yo traigo Una verrugilla huella Y no se me quitaba Y la traigo en el cuello Por aquí tengo Un puntito blanco Por ahí A lo mejor ya La negres Como Harry Potter Empezó a invadir Lo oscuro Se borró Lo estoy invadiendo Vol de morra Vol de morra Sí Bueno Entonces ¿Qué crees que hice yo Don estúpido ¿Vale? ¿Qué? No agarré mi verruga Del cuello No Espera a ti No, no quiero escuchar No, si escucha Por favor No, no me da No te vas No te vas No, listen to me No lo güeyes No me güeyes Mira, a ver Mira No, créeme que no te imaginas Lo que hice No, no quiero Me habían comprado Una madre de esas Que para congelar Las verrugas Sí Un pomillo güey Allí que No, no sirvió para nada Entonces yo me agarré Esa verruga Y ya me la podía estirar Ya estaba Giselle Escúchame No Ya me la estiraba ¿Qué crees que hice? No hagan esto en casa Porque es la La tontería más grande Que yo he hecho en mi vida Sí Después de casarme No, ahí te va Este No agarré yo la verruga Le jalé Y con una navaja Me la corté Güey No sé si me da asco No sé si me da Quien sabe qué Es una tontería, vale Me la corté con navaja ¿Se rebanó la verruga? Me la corté con navaja, viejona ¿No le salió? Después ya le dije Ya me empezó a darle sangre Pero no feo Y luego cuando lo hice Y dije ¿Qué hiciste? Estúpida Estúpido Esa madre Puede ser una avena allí Y a lo mejor Te veras ¿Me explico? Sí me salió sangre Como una cortadita Pero Mira la corja Aquí está donde lo traeba Pero me la corté con navaja ¿No han hecho ustedes Tonterías así De ese tipo De que Que luego dice ¿Para qué? ¿Qué estaba yo pensando En hacer esa tontería? Yo Y que Llegué y me puse un curita Y Carmela ¿Qué trae? Le dije No, por la verruga Te chachelada Esa que compramos en la Gualma Le dije No, me la corté con una navaja Y Carmela Como que me tiró al ligón Hasta que después Dije ¿Estás bromeando ya? ¿De qué? ¿De que te la cortaste? Le dije No, sí me la corté No me regañes No manches, viejo ¿Cómo se te ocurre Que las verrugas son venas? Y según ella Da quien saque güeyes Yo el día que Abajó un poquito de peso Que ya se le vio un poquito Al cuello Dije Ah, perro Este se puso las perlas Del babo en el cuello Ay, qué horror Ah, perro Es un collar de frijoles Ok, tontería ¿Qué has hecho tú? En dejadonas ¿Qué has hecho así feas? Yo creo que esa es de las más grandes Porque sí Puse en riesgo algo Nomás por una tontera La más grande Que yo ya le había platicado aquí Hace algunos años ¿Cuál es? Es, ya se acuerda que en Semana Santa Prenden San Juditas No, no San Judas Judas Iscariote Los Judas que truenan Los Judas que truenan Pues en la casa compraron un Juditas Que tenía Este, pues Fuegos pirotécnicos Ahí en las Hasta bolitas Pues se me mojó Yo de estúpido Lo fui y lo metí al microondas Para que se secara Ay, no se hace No manches No manches Ven para que te huelongas Yo tenía siete años Déjame telas al microondas Sí, bueno Hubo un corto en toda la colonia Que duró dos días Porque ese era en el centro de Morelia Estúpida Dos días Tardaron toda la cuadra completa En reparar la luz Porque se quemó Pero sí, tronó Tronó todo Se pudo Claro, viejo Se pudo haber tronado La casa El transformador voló Voló en transformador Ay, ¿sabes qué tonto eres? Yo pensé que yo estaba bien güey Por la verruga Esté con sus estúpidas perlas del babo En el cuello, hombre Oye Se me mojó el sacuditas Y dije Ay, lo voy a meter Deja, yo meto en mi collondas Para que se seque Ah, qué güey Bueno, pero estaba chiquito Todavía se pasa Pero la de usted Sí, yo ya Yo te estoy hablando De 2017 No, ya tenía 60 Ya, ya estaba Sí, sí, sí Fue una estupidez De mi parte Si no, aparte de El día que tú naciste Y que nacieron todas las flores ¿Qué otra estupidez has cometido? Que luego dices todo este ¿Para qué güey? That's so harsh ¿De qué se ríe pues güey? Aparte del día que tú naciste Aparte del día que tú naciste Y que tú naciste Donde nacieron todas las flores Este ¿Qué estupidez has hecho? ¿Qué estupidez más has hecho? Aparte de decidir Trabajar en la radio Dijo ¿Qué otra estupidez? Güey ya Írelo, eh Írelo, eh No voy a decir nada Está bien, no digas nada No, pues he hecho Muchas estupideces Sí, sabemos Una que Bueno A lo mejor Algo muy tonto Que yo hice Yo Yo tuve un accidente Y ya le dije Que cuando jugaba a fútbol Me quebré Tibia Pero no Cubito y radio O sea Del lado derecho Por eso dejé de jugar fútbol Total Me recuperé De la pierna Y todavía me faltaba Un mes del brazo Pero el estúpido de yo Era sábado de gloria Y por querer salir Echar agua Dije Me pongo una bolsita A ver que en ese tiempo Bueno, me tocó Donde todavía no eran Yesos de plástico Me pongo una bolsa Y así jugamos Se desmadró Se deshizo el yeso Y tuve que estar Tres meses más Con yeso Por esa tontería ¿Por qué? Por andar mojándote Por andar mojándome Y quería recuperarme Y iba a ir a jugar a Tulum A un de fútbol Bueno Todo estuvo bien Me gustan más las otras Que dijo Don Cheto ¿Cuáles otras? Las de que nació Porque no, también Pero si estuvo muy leve Tu tontería Yo siento que Queremos cosas fuertes Y así que Dice tú ¿Para qué hiciste eso? Dice Don Cheto Y yo tengo una uña enterrada Y yo dije No, yo me la puedo sacar No, Don Cheto Cállese la boca Terminé en el hospital Con un sangrado Que no me paraba No sé qué me hice Me dolió bien mucho Porque me quise meter A un tipo corta uñas Bueno, esa es una tontería No, no, no Vamos a hablar de sangre Que corra sangre En este programa Lo peor estúpido que hice Fue andar con una mamá soltera Pero todavía vivía Y el papá Y cada vez que llegaba Y tocaba Le abría el compadre Y los niños El rodilla Qué fuerte Andar con una mamá soltera Pero que Todavía vivía con el ex Dice Don Cheto Yo en un 4 de julio La vecina no cortaba su yarda Y se le secó Y yo le Y yo dije Pues para que no Para que la corte Y la vendió un cueto Y prendido Y ya se la andaba Quemando la casa A ella Yo también una vez Quemé el potrero Vale Ahí en el rancho Pero yo corrí Para la casa Vámonos ¿Y qué pasó? Pues ya más Ya más al rato Está quemando el potrero Y a los señores Decir Pero lo hizo por maldad O fue accidente Andábamos en las jicamitas Con unas jicamas Que crecieron los potreros Este Y uno iba a las jicamitas Y trae unos cerillos Pues nada más Estaban ahí Pues de maldoso Y yo prendí Un montoncito De zacati De paso De la Vale Pero mira Ahí me di cuenta Cómo corre el fuego En la A veces uno ve Y dice Ay cómo se prendió Vale Una chispita huella Sí claro Pero una velocidad Yo corrí para la casa Sí se dio cuenta Que pudo haber quemado hogares Sí Vale Ya me acordé Ya te las había contado No ya perdiste tu tiempo Ya 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 La casa de adobe Ahí donde quedé Con mi abuelita Pusimos un cohete Esos de feria Que van para arriba Y truena Y como este ya no tenía vara Lo pusimos en una aguita En la pared Y que lo prendemos A mí me tocó Ver una estupidez En Morelia Michoacán Resulta que Teníamos un familiar Malo muerto En Morelia Y fuimos al hospital Y había una mejoría Pero entonces Nomás nos dejaron pasar En la mañana Y ya no iban a recibir visitas Y nosotros ya teníamos Todo el día Pues para andar allí Porque no había camiones Entonces pues ya nos íbamos A quedar todo allí Y me acuerdo Que no me acuerdo Con Kenjo Y vale Y que nos Y pues hay que ir A ver que hacemos En Morelia Pues a bobear Y fuimos al zoológico De Morelia Onde se ha montado Como la casa del La casa del tío chueco Se llama ¿No? Sí En el zoológico Un día Pues fuimos de visita allí Una casa que la gravedad No sé qué Pues hay un trenecito Tú te vas a acordar Claro Entonces yo iba sentado En el trenecito Y había un morrillo Como a tres asientos Que había árboles alrededor Esto es muy gráfica Para que se aguanten Entonces el morrillo Sacaba la mano Y empezaba a tocar Los árboles Pero había atrás de él Un barrote de fierro En una de esas Saca la mano Y entre el barrote Y el árbol Que la quebran No Verdad buena Ay qué horror Qué fuerte Diciste compa La peor estupidez Que hice fue Engañar a mi esposa Con una más gorda y fea Y hasta me divorciaron Ay no Chilo no andes No andes utilizando Anónimos Anónimos para ti Oye Pero fíjate Que no ayudó a la esposa Porque una más gorda Y fea Pero qué le daba A la más gorda y fea Que no había en su canto Pues quién sabe Pero si se me terminaron Divorciando por estúpido Es una tontería fuerte Esa es muy típica De los hombres La neta A veces no te engañan Con algo mejor Bueno la mayoría Nunca Nunca sucede Ya Con ya no vamos Ya viejo Con la abogada Con la abogada de migración Pues Se meto a medias Pero luego Lo podemos hacer después 818-563-1055 Regresamos con la abogada De migración Con Chato Al aire Porque aquí todos fuimos Somos O conocemos Algún mojado Tenemos que estar al tanto De cualquier asunto De inmigración La abogada Leti Valencia En aguas Con la migra En Don Chato Al aire Señores Vamos a nuestro segmento De inmigración Con la abogada Leticia Valencia De la Liga Defensora Quien agradecemos Que nos empreste Pues ahora sí Que la abogada Leticia Valencia Para sacarnos De hartas 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 Dudas El día de hoy Abogada Buenos días ¿Cómo está? Hola Don Chato Buenos días Estoy de maravilla Cada vez que hablo Como con usted ¿Cómo está? Muy bien Muy bien Abogada Abogada Aquí esperándola Ya sabe usted Siempre se le extraña Y se le agradece Su presencia Y vamos a que la raza Le haga sus preguntas Estoy en Instagram Como Don Chato Al aire Para que me siga Y los teléfonos Belicones Giselona Ahora sí Son teléfonos Belicones 818-563-1055 Como dijo Don Chato También las redes sociales De Don Chato Al aire Abogada ¿Qué noticias nos tiene Para el día de hoy martes? Bueno Les voy a dar unos avisos A básicamente El TPS Para las personas De El Salvador Fue extendida El día viernes Dieron un anuncio Que el TPS Se va a volver a extender O sea que para las personas Que no alcanzaron a registrarse Van a poder ahora sí Registrarse Solamente que no han especificado Muy bien Cuando es la extensión Tengo entendido Que es hasta el 2025 Pero ahí voy a estar Dándoles noticias En cuanto yo sepa Y también les quiero platicar Sobre el perdón 601A Que es una herramienta legal Que usamos Para que ciertas personas Puedan salir de los Estados Unidos A asistir Su entrevista consular Y este perdón Solo aplica a las personas Que no entraron De manera legal A los Estados Unidos El gobierno básicamente Te está castigando Por haber violado Las leyes de inmigración Cuando uno ingresó De manera ilegal Así que lo hacen salir A hacer el proceso consular A su país de nacimiento Pero si usted necesita salir Es muy importante Que aplique para el perdón Antes de salir Para que tenga esa garantía De que lo van a dejar regresar Sin tener que esperar Esos 10 años Que aquí en la Liga Defensor Ayudamos con esos perdones Y hemos tenido muchísimo éxito Qué bueno Enhorabuena ¿No viejón? Sí, claro Hay que echen su llamadita Y la gente que tenga preguntas Para la abogada Sobre inmigración Repito Estamos en Don Cheto al aire Bravo Giselt El chino al aire Y si sois ahí Para que haga sus preguntas A la abogada ¿Ok? Dice por acá Ya Dice por acá No es que esta Esta no es de inmigración Yo tengo una viejón Adelante Si es que es licencias vencidas Abogada Dice si una persona Que está arreglando Por petición de su hijo Y el perdón Por medio del esposo ¿Puede tramitar Un advance parole? Ok Este es el perdón Que acabo de mencionar El 601 Pero 601 Ah, perdón No No se puede solicitar El advance parole El advance parole Solamente aplica Cuando están haciendo El ajuste de estatus O sea que sometieron La 485 Con la agencia de inmigración Y van a hacer el proceso Acá en el país Esta persona Que va a solicitar El perdón Para hacer el proceso consular Pues no puede solicitar El advance parole Porque no están aplicando Adentro de los Estados Unidos Ok Ok Dice don Cheto Pregunta para la abogada José Manuel Se me dense el DACA El 29 de este mes Estoy arreglando Por parte de mi esposa Que es ciudadana Me llegó la carta de inmigración Diciendo que me aprobaron En mi permiso de trabajo Tengo que renovar mi DACA ¿Qué opina la abogada? Yo siempre opino Que lo vayan a renovar Que tengan Si pueden renovar el DACA O el TPS O el parole En place Siempre háganlo Para que no se vayan A quedar sin protección Porque cuando uno está haciendo El ajuste de estatus Pues se va a demorar De seis meses A un año Así que para que no se vayan A quedar sin estatus Protegido Yo siempre recomiendo Que lo vayan a renovar Que no se queden Sin protección Y aparte que pasa Si pasa algo Y al rato que siempre no Se quedan sin Abogada Dice por acá Yo tengo Yo vengo con Con visa de turista ¿Puedo comprar casa A mi nombre en Estados Unidos? Hay billetes Ah bueno Pregunta Sí Creo que sí Creo que van a tener problemas Sería para sacar un préstamo Pero para tener propiedad No hay ninguna ley Que dice que no lo pueden tener Si no son residentes O ciudadanos Claro que sí Ok Entonces si se puede Abogada Comprar el canto Claro que sí Ok Esta pregunta está Está chida Porque está rara Y También está bien Dice don Cheto Me está arreglando Mi esposa ciudadana Estoy en trámite de residencia Me hicieron una cirugía ¿Tengo que reportar a migración Que me operaron? No No Claro que no No Lo que se tiene que reportar A migración Son tal vez Alguna enfermedad Porque eso va a salir En el examen médico Pero una cirugía No me importa Ok Don Cheto Le estoy arreglando Le estoy arreglando a mi esposo Y nos llegó la cita En Ciudad Juárez El 20 de octubre Pero no nos ha llegado El perdón 60 601A ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacer un resquete a la cita? ¿O cuál es la sugerencia De la abogada? Sí Yo haría un resquete Porque no quiero Que se vayan a poner en riesgo El 601A Les da la garantía De que no van a tener Que esperar esos 10 años Cuando vayan a salir A hacer el proceso consular Yo nunca recomendaría Que salgan Sin tener primero El perdón aprobado Así para que Cuando vayan a salir Tengan esa garantía Ok Bien, bien Ahí está No, sí Sí, pues Mejor si hago un resquete Allí Como quiera que sea ¿Quiere usted con llamadas Viejón? Sí, sí Con llamadas Telefón ¿Quiere usted Pásame una? Claro que sí Le paso esta viejón Le tenemos a Alberto La número uno ¿Cómo estamos Alberto? Bien Lo amo No me amas Me deseas Bofón ¿Cuál es tu pregunta Para la abogada? Sí, mire Yo tengo la visa Me acaba de llegar El permiso Y seguro Pero tengo un híbrido Ciudadano de 21 años ¿Cree que me pueda arreglar Sin salir? Ok O sea Tiene un hijo De 21 años ¿Puede arreglar Sin salir? ¿Abogada? Ok Si tienes un hijo De 21 años Ciudadano Aquí te van a aplicar Todas las inadmisibilidades Que tienes Así que si entraste De manera ilegal A los Estados Unidos No puedes ajustar El estatus Vas a tener que hacer El perdón Antes de salir La visa U Perdona muchísimas cosas Perdona hasta deportaciones Castigos Crímenes Si tú tienes Una entrada ilegal Yo te sugiero Que mejor lo sigas Con la visa U Porque cuando lo haces Por una petición familiar Pues entonces tienes Que enseñar Que sigue siendo admisible Así que cualquier Violación de leyes De inmigración Que hayas tenido Eso te puede Perjudicar Al momento de ajustar Ok Abogada Dice Todavía existe La ley Donde puedes Alegrar papeles Por parte del trabajo Tengo 20 años Trabajando en el mismo lugar Y soy de México No Si Si claro La ley Que te hace Que haces una petición De empleador Todavía sigue existiendo Si tienes En tu trabajo Pues más de 20 años Tu empleador Te puede Peticionar Pero tienen Que publicar Ese trabajo Para que los ciudadanos También puedan Aplicar Si es que Si es que está disponible Si nadie lo toma Entonces tu empleador Puede hacer una certificación Laboral Y ahora sí Puedes aplicar Para la residencia Va Voy con Benito Línea número 2 Desde Oregon ¿Cómo andamos Benito? Verpony eres tú Bien, bien ¿Cuál es tu pregunta Para la abogada? Abogada Tenía una pregunta Para usted Mi esposo y yo Trabajamos en el mismo lugar Pero con otro nombre No es nuestro nombre Ok Y ella fue Víctima De un team leader Que le insinuó En sus partes íntimas Con vasos Entonces ella se quejó Al jefe de la tienda Y el jefe de la tienda No hizo nada Quería preguntar A ver si Qué posibilidades hay Y por eso podemos Obtener una calidad migratoria O papeles Como visa Hubo uno Por acoso sexual Hubo un reporte Policial de esto Querido No, no, no Ella tiene miedo Porque estamos trabajando A nuestro nombre No vaya a ser Que sea preo Para nosotros Ya que Ya que estamos En proceso De asilo político Ok, ok, ok Para la visa U Como dice don Cheto Se tiene que hacer Un reporte A la policía Porque ese es El basis De la visa U Que estés cooperando Con la policía Para que agarren A la persona Que esté Comentiendo este crimen Y el acoso sexual Si es uno de los crímenes Que puede calificar Pero si no hubo reporte Porque tienen miedo Entonces la otra cosa Que pueden solicitar Se llama la acción diferida Porque esto es una Violación laboral Entonces puedes Conseguirte un abogado Para que hagan La acción diferida La acción diferida No llega a la residencia Pero si te da Un permiso de trabajo Y la protección Contra la deportación También lo que les sugiero Es el PPS Venezuela es un país Que puede calificar Para el PPS Ah, entonces también Puede ser una opción Ahí, ¿no? Para aquí Para mi compa Un abrazo A todos los hermanos Venezolanos Don Cheto Mamá está arreglando Por parte de mi padrastro Que es ciudadano americano Él se accidentó Se prendió En Lumbre Pero la bronca está En que mamá Tiene mal récord En México Creo que puede Arreglar sin salir A la cita consular Ella entró Ilegalmente Hace 15 años Ok Cuando uno entra De manera ilegal Y no tiene La 245I O tal vez El parole En place O algo que pueda Protegerlo Como el DACA O el TPS Para solicitar El advance parole Entonces pues Tienen que hacer El perdón El 601A Para poder salir Pero en realidad Lo que importa Son los crímenes Que hayan sucedido Adentro de los Estados Unidos A veces Hacen récords De los crímenes En otros países Pero es un poco Difícil para Conseguir los récords De eso En México Entonces no creo que Tenga problema Pero si hablaría Con un abogado Antes de que salga A hacer el proceso Consular Pero va a tener Que hacer el perdón Porque entró De manera ilegal Alejandro López Pregunta ¿Qué se ocupa Para renovar Mi pasaporte americano? Feria y tiempo Viejo Hasta yo le digo Esa Feria y tiempo Dinero Y ve ahí A correo Para ir ahí A sacarte la foto Llenar La La hoja Ahí de Renovación Y 250 50 320 ¿Cuánto Cobran? Y Hasta yo le contesto Esa ¿Dónde puedo preguntar Dónde checo Cuando me llega Mi tarjeta De DACA Ya que recibí La nueva fecha De expiración Y todo Pero no me llega La tarjeta Ya llevo Más de cuatro meses Esperando Y nada Qué raro Tal vez se haya perdido En el correo Porque cuando te mandan La aprobación Casi siempre llega A la misma vez La tarjeta Del permiso de trabajo Lo que yo haría Es usar el número De recibo Para marcar la inmigración Y pedir el tracking number Para poder ver Si se perdió La tarjeta Si se perdió Entonces se la vuelven A mandar Don Cheto Bueno Viejito chulo Me dice Estoy Estoy en trámite Renovación De residencia ¿Puedo perder desempleo O sería carga Carga pública Porque a futuro No quisiera tener problemas Ah Pero desempleo No es carga No es carga pública Para nada Con toda la Conciencia Si está desempleado Y que necesita pedir Unemployment Pues lo Que lo haga No va a pasar nada Si eso es como tu derecho Por lo que trabajas Si el desempleo Si al final es tu dinero Si al final es lo que En el teléfono Tiene a Omar Que tiene una pregunta Para la abogada Buenos días Omar Estás en vivo Estás al aire viejón Desde Texas ¿Cómo estamos Omar? Todo bien Todo bien Buenos días Don Cheto ¿Cómo andamos? Vale ¿Cuál es tu pregunta Para la abogada? Ahí ando Mi hija Recientemente se casó En el mes de mayo Con un ciudadano americano Queremos saber Cuánto tiempo tardaría Para que ella pueda arreglar Ya que él quiera arreglarla Ok O sea que Ella se casó Con un ciudadano americano Y estás preguntando Por ella Que cuánto tardaría En que el esposo Le arregle Correcto A ver abogada Mi hija Se casó Con un americano ¿Cuánto dura Más o menos El proceso Y de qué depende Ok Pues depende mucho Cómo entró A los Estados Unidos Si entró De manera legal Con una visa De turista Visa de estudiante Entonces el proceso Se puede demorar De seis meses A un año Porque va a ser El ajuste de estatus Pero si entró De manera ilegal Tiene que hacer El perdón Que se puede demorar De dos a tres años Solo para que se apruebe Y luego hacer El proceso consular Pues se puede demorar Casi un año Para que te den Una entrevista Así que si entró De manera ilegal Estás mirando De cuatro a cinco años O cuatro De cuatro a cinco años ¿Tendría que salir Ella del país? Si es que entró De manera ilegal Sí va a tener que salir Abogada pregunta Saúl Gutiérrez Dice Si te agarran Con papeles chuecos ¿Cuánto tiempo Te vientes en la cárcel? Es que un primo Lo agarraron hace dos meses Y sigue ahí Pues depende Pues depende De qué tipo De documentos Usando Como una Acta de nacimiento Falsa De un estadounidense O un pasaporte falso Tiene consecuencias Más graves Que si alguien Está usando Como una residencia Permanente O una visa De turista Así que depende De qué tipo De documentos Falsos Usó Si es algo De ciudadanía Puede ser De tres meses A cinco meses Tengo entendido Ok ok Abogada Muchas gracias Por estar con nosotros Denos el número De la Liga Defensora Para la gente Que tenga más preguntas Recordarle que la consulta Es gratis La Liga Defensora Abogada Claro que sí Les quiero recordar Que ayudamos Con todo tipo De casos de inmigración Si los quieren deportar Si tienen corte de inmigración Si fue víctima de un crimen O está casado Con un ciudadano Aquí en la Liga Defensora Te ayudamos Nos pueden marcar Al 800 333 3676 800 333 3676 Muchísimas gracias Don Cheto Gracias abogada El número de la Liga Defensor 1-800-333-3676 La Liga Defensora 1-800-333-3676 La Liga Defensora 1-800-333-3676 Don Cheto Al aire Ah, ¿qué es la canción, Ome? Pues ya andamos aquí En Perronis Una hora más Don Cheto Al aire ¿Dónde va a dar el grito, señor? ¿El grito? ¿El baño? No, pues Hacer un grito Ahí en la casa Se da Sirvanme más Sirvanme más Sí Otro plato de pozoli Sí Eso ya sé Sí Nunca que yo Sí Como quiera que sea Señores, ¿cómo pueden seguir al chino? Me está preguntando Nadie Chino El chino al aire En todas las redes sociales El chino al aire Así póngale Sin espacio, sin nada Esquívalo todo juntito El chino al aire El chino al aire Todo Pegadito ¿Cómo pueden seguir a la Marleta? A la Marleta ¿Cómo pueden seguir? Es que me está mandando mensajes a la Marleta Y que la apoyen su OnlyFans No, ya me mandó Noelia aire Noelia la está apoyando más Qué bueno Escríbanse al OnlyFans de la Marleta ¿Cuál es el OnlyFans de la Marleta? Marlen Quinto Marlen Quinto Y Marlene Quinto Porque se le anda liqueando el techo Y anda buscando una cola Y otras cosas Este, sí Y ya dijo Noelia Que si se suscriben al de la Bozales Les va a dar acceso a su página Al de ella O sea, dos por uno allí Está perro ese promo La neta sí se rifó la Noelia Sí, ¿no? ¿Cómo te siguen en redes sociales? ¿Sahís? Sí, soy Zahíd Sí, soy Zahíd En Instagram Facebook Bueno, Facebook ya no tengo Porque me lo hackearon En Instagram TikTok En todos lados Estoy como Sí, soy Zahíd ¿Y qué cree? Sí, soy Tus redes sociales Giselona Bravo Gisel Viejón en todos Bravo Gisel Mira, el otro día me mandaron una persona Una lista De preguntas Difíciles Fíjate Fíjate Pongan mi atención Porque está bien bonito esto Dice Preguntas difíciles Que le debes hacer a tu pareja Y que por evitar Porque yo siento que ves El matrimonio es pura evitación Güey Es pura evadición ¿Cómo se dice eso ahí? Evadir o evadir Evadir Todo es pura evadir responsabilidad Dice la pareja Entonces esta persona Psicológica Psicóloga Me manda Preguntas Difíciles Para hacerle a tu pareja Y obviamente Y me gustaría en algún momento Decirle las preguntas Pero quiero centrarme en una pregunta Para no matar el Para no hacer como que Este segmento muy raro ¿Verdad? Y una de las preguntas ¿Sabes qué es? ¿Me van a poner atención O nomás hablo allá? Porque nadie me está poniendo atención Sí señor Pues no, ahí sería una pregunta Bueno Es que estás tú en el celular Gisela Señora El meme Es a Zahid Aquella fumando vape Y la Ferrari en el celular Güeya No, I'm actually paying attention Repite lo que dijo Ferrari Para que vea A ver Que las preguntas Que uno tiene que preguntarle A la pareja A la pareja Sí, por muy difíciles que sean Sí Y esta pregunta me sorprendió Todas están buenas Pero esta en específico A ver Ahí te va Una de las preguntas Que le debemos hacer a la pareja Es esta ¿Qué es algo Que no has compartido conmigo Por miedo a cómo reaccionaría? Ay, las voy a preguntar Porque se las voy a hacer a la piraña Vamos 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 Es usted bien tóxico Ya ¿Para qué le da idea? Ahí te va Repite Ahí te va ¿Qué es algo Que no has compartido conmigo Por miedo a cómo reaccionaría? A ver, Gisela Dime Pareja Si no Tu pareja no tienes Ni las nalgas Vale Ahí te va Ahorita usando El poder del anonimato Que da La radiodifusión Vamos a hacer Esa pregunta Al público Chavalada Vamos a hacer esa pregunta A los que quieran el anonimato No vamos a decir Ningún hombre Oye No Los que llamen Sin nombre Nomás vamos a la línea 1 Y lo que sea Y ahorita Y vamos a leer Los de las preguntas En Instagram La pregunta es Isastron Cuestio Isastron Cuestio Es algo que no has compartido Con tu pareja Por miedo a cómo reaccionaría Pues se podría decir Que es un secreto Que le estás guardando Sí Porque Ya si no se lo quieres decir Por cómo es su reacción Es como un little secret Que no le quieres decir Que no has compartido Con tu pareja Por miedo a cómo reaccionaría Porque aquí es Que es ese secreto Que no tenemos a decirle Y cómo crees Que reaccionaría Según tú Porque a lo mejor Yo puedo decir Si yo le digo a Carmela Que yo soy bien coco Que yo Que yo este Como dicen los puertorriqueños Huelo perico Ajá A lo mejor se va a decepcionar De que yo huelo perico Sí ¿Me explico? Claro Ok Entonces ¿Qué? No le has compartido A tu pareja Por miedo a cómo reaccionaría Son secretos fuertes allí Hijo Secretos fuertes allí Un perro vicio Un chiquillo regao El chino En su caso Su identidad Su verdadera Su verdadero nombre ¿Cómo nació Su nombre de pila? No puedo decirlo Es un secreto Es un secreto Es un secreto Obviamente Pues vamos Vamos a ver Qué dice la raza Estamos en Instagram Con el chino al aire Bravo Giselle El chino al aire Si soy Zahid Hasta la chica Ferrari También mande el aire Para que despierte Porque anda bien dormilona A esta hora Dormidísima Ya con Cindy Entonces anda desencanchada Así de que Ok No tengas vergüenza Mis bozales Ahorita te comparto Baby Que la vergüenza Que compartas Soy su only fan Ahorita ¿Cómo comparto Esta que me mandó Que no sé Cómo compartirla allí Yo vale Ok Pregunta es ¿Qué No le has podido Compartir a tu pareja Por miedo A cómo reaccione Un pasado O un presente Fíjate Un pasado Un presente Porque puede ser Una Decisión Reciente Una adicción ¿Sabías tú Que hay parejas Que hay vatos Que hay mujeres Que periquean Y el vato Ni en cuenta Hay una morra Que perique Si está medio Ay morra Ahorita vale Como dijo Una muchacha En el TikTok Ahorita todo el mundo Periquea Menos yo Pero todos Periquean Menos yo Ok Vamos a ver ¿Qué onda? Ya me llegó una Venga Empezamos la lectura Chino Nation Obviamente no digas Mi nombre Yo no he podido Compartir con mi pareja Que tengo Otra hija No manches Y me da miedo De cómo reaccione Y perderla a ella Y a mis hijos Ahora la hija Pregúntale ¿Cuántos años Tiene la morrilla? Ya le puse Ahora sí que Tiene 12 años Ya su hija ¿Su otra morrilla? La morrilla Ok Y tus hijos ¿Cuántos tienen? No, sí está bien O sea Eso es un secretote Güey Del tamaño del mundo ¿Cómo ven? Que tienen un hermanazo ¿Qué creen? No les quería decir Pero ¿Qué creen? ¿Qué? No sé Que va a decir El vato ¿Qué creen? Que tienen A lo mejor Ya en el hecho De muerte Tiene Hermana ¿Usted no tiene Un secreto Para nosotros? No Yo con Carmela Siempre he sido Reto ¿Sí? Reto Reto Una persona Reta Y toda la cosa Ahora sí vamos a leer ¿Qué dice la gente? ¿Ok? La pregunta es ¿Qué no has compartido Con tu pareja Por miedo A cómo reaccionaría? ¿Qué no has compartido Con tu pareja Por miedo A qué Ahí te va No, espérate Una yuna Como le gustas Ahí, una yuna Es que a los seis meses Me dijo que estaba embarazada Y fue cuando me fui a México Y me traje a mi esposa Y a mis hijos Ok, ahí te va Don Cheto Una vez mi esposa dijo Esos hombres Que le pagan a las prostitutas Son los peores hombres Del mundo Don Cheto Yo hago trabajos Por donde hay Para ganar dinero Que no reporto en casa Porque todo me lo gasto En prostitutas Si mi esposa se enterara Cállese No Ay, qué caliente No manche Jálate Y se lo da Ok, dice una morra Dice, por favor No digas mi nombre Ni de chiste Pero mi marido Él es creado en un pueblo Muy conservador O sea, chapado a la antigua Él cree que nomás Tuve dos novios Antes de él Pero la neta Tuve como 30 O más Creo que él no toleraría Saber ese gran secreto Posdata Deja borro el mensaje Porque me divorcio Posdata Soy Giselle Bravo Nomás que me hago mensa Nomás me estoy haciendo mensa Que escribió alguien más Dice No digas mi nombre No digas mi nombre Pero yo tengo dos cuentas De banco Que están a mi nombre Que Que están a mi nombre Por si algún día Me ponen el cuerno Yo ya estoy amparada Con dinero Por si nos divorciamos Bien O sea, ella tiene dos cuentas Una cuentita ahí De parte Dice Don Cheto Yo no le he dicho a mi pareja Que un primo abusó de mí De niña No sé por qué Siento que reaccionaría mal Ya sea como hacia conmigo Porque me iba a decir Que soy una tonta O a lo mejor en contra De mi primo Y no quiero que esto Causen un problema familiar ¿Ya dijeron que se casó Por papeles? No No, a ver Jalate con Dice Yo me casé con mi esposa Por papeles Y por conveniencia La verdad es que nunca Quise hacerle a mi esposa Y el peor problema Yo sé que me van a decir Estúpido Es porque estuvo Con varios hombres Antes que yo Incluyendo a mi primo Y eso no me deja armarla Y ser feliz Ay, estúpido Ya se es estúpido Ya te arregló papeles ¿Por qué más quieres? O sea que el vato Se casó por papeles Sí Pues eso es Es a Mari O qué bueno Que el vato lo dice Pero eso es bien común Aquí en los United States La raza que se casa Por puros papeles Oh my God A ver, jálate, jálate Dice Por favor no digas mi nombre Yo no le puedo Podría decir a mi esposa Que tengo una hija Con mi prima Estamos hablando ya De las grandes ligas Ay, viejo A ver, ahí te va Una que no está tan fuerte Yo, don Cheto Yo tengo una adicción Al cigarro Desde hace muchos años Pero nomás fumo fuera de casa Llevo pasta de dientes Y toda la cosa Porque mire La cosa es de que Yo no puedo compartirlo con ella Porque su papá Murió de cáncer También por fumar Y entonces yo siento Que el día que le diga Que yo también fumo Va a ser un problemón Ay, pero qué curioso Que no te Pero sí hueles a cigarro machito A lo mejor el vato Ya tiene sus técnicas Bueno, por más que le Esto se va a identificar El chino Dice No digan mi nombre Pero mi esposa No sabe que soy bisexual El vato ¿Es vato? Es vato Ok Pero ha tenido experiencias Bicensuales Sí, señor Yo no tendría problema Porque la guarda fuera Nada Pero es un vato Ah, bueno Don Cheto No sé si la mía califique Pero ahí se la voy a tirar Yo creo que le diría Que él ya no me satisface Ya no me satisface En lo sexual Ya no me apasiona Estar con él No, pues sí Le pegarías en la pura En la pura pata mala Mi compa Dice Pues otro Yo tengo una hija Que tuve antes de conocer A mi esposa Y se lo he ocultado Porque no sé cómo va a reaccionar Solo sé que la muchacha Vive en Tijuana Y fue la ruptura De mi primer matrimonio Esta está rara Pero está chida Es una mujer Y yo compartir Que tengo Que tengo Juguetes sexuales Para mi automasturbación ¿Es una mujer? Sí Ah, pues está chido Dice No digas mi nombre No le he dicho a mi pareja Que hablé con mi ex Vamos, pero A Foxy Pues mientras no lo veas, hija No, pero al rato Se van a ver Ya empezaron payaseando Como dijo Primavera Jugando al amor Jugando, jugando Me enamoré ¿A dónde va eso? Aquí dice un vato Dice Yo no le he contado a mi pareja Que mi suegra Al saber que yo era sniper Me pidió que matara Al tío de ella Porque de niña la tocaba Y ella cree que lo mataron Los narcos en México Pero mi suegra me pidió Que lo hiciera Y yo solo Y mi suegra lo sabemos ¡Ay! Esto está ¡Tapagüerte! Eso no puede ser ¡Oh, manche! O sea que ¿Sabes qué? Ese vato Ya me lo había platicado A mí Sí, yo también me acuerdo de él Como que me había mandado Ese mensaje No Que él se aventó Ese hijalecillo Porque la suegra Se lo pidió Porque la suegra Le dijo Si tanto quieres a mi hija Esto le pasó ¿Qué va a hacer al respeto? Y bolas Dice Yo no le quiero decir a mi esposa Que su hermana Me ha tirado el perro Y me lo tira muy seguido Pero si yo le digo Va a pensar que el perro soy yo Y hasta voy a generar el divorcio Porque estoy seguro Que le va a querer a ella No, no te creas chino No puedes ¿Mato que se le raje a la cuñada Una chicotota? ¡No! ¿Cómo perra? No se le va a rajar Va a ser un desmadre mundial ¡Hijo! No le hagan caso a este Chicotota, madre El chino se ha dejado llevar Por sus instintos sexuales Toda su vida Pero está como está En regular Las cuñas están re buenas Tú a torele, compa Mira, ahí te va este vato Este vato guacha La que dijo Don Cheto Yo soy adicto a las escorts Me acabo de gastar 1500 la semana Que la semana pasada 1500 dólares ¿Cómo le hago? Muy sencillo Yo soy el que llevo Los gastos de casa Y mi esposa Como no le falta nada Yo nomás le digo Que no pregunte Pero yo me gasto 1500 a veces más A la semana en escorts ¿Every week? ¡Mala! ¿Y qué trabaja el vato? Pues no sé Pues deja preguntarle Se ve que el vato Tiene buena vida ¿Eh? ¿Para pagar 1500 a escorts? Dice Tengo 9 años con mi pareja Y no le he dicho Que desde el primer día Que me conoció Le hago a la coca Recientemente me gasté 4000 dólares de la renta En puro No Pero ahí sí ya está mal 4000 De la renta No, pues que compró ¿Cuánto? Pero ahí hay problemas O sea, güey No hay problema que tenga Mira, por ejemplo Acá un vato dice Yo no le he dicho a mi pareja Que desde el viernes al domingo Me gusta echarme Mis pascualazos de coca Pero no le hace falta nada Está bien, digo A ver, pero espérate A ver, a ver Aquí, güey A ver Vamos por partes Porque ¿Cuánto se gastó El camarada? 4000, señor Mira, ahí te va 4000 Un kilo de coca Te anda costando Entre 15 y 17 mil bolas ¿Y usted cómo sabe? Ey, tú no preguntes Ah, ok, ok ¿Vas a preguntar? No Tú nomás oye y calla ¿Cómo se es tus datos? Don't ask me Ok Tú nomás listen En Cherá Un kilo de perico En Los Ángeles Te anda costando Entre 15 y 17 bolas Dependiendo Quien te lo venda Obviamente el medio kilo Te cuesta entre 8 y 11 Más o menos Una, una, una onza Te anda costando Entre 700 y 800 bolas Entonces este vato Se echó, ¿qué? ¿Cinco onzas o seis? Pues sí No más Un ocho Un ocho Un ocho Te anda costando Como, ¿qué será? Un ocho Como unos 150 bolas ¿Un qué? Sí, más o menos 150 Un Grammy latino Que te anda costando Un Grammy latino Uno guenero Uno 100 bolas ¿Como cuánto estamos hablando Que es un gramo? Pues un gramo Un Grammy latino Malo Puede agarrar un gramo Hasta en 30 bolas Pero un Grammy guenero 100 bolas 120 Bendito sea mi padre Dios, ¿no? Sí Aquí le va una viejo De un hombre Dice, me lo dijo en inglés Dice No digas mi nombre Pero mi prima Me abusó cuando Yo tenía nueve años de edad Me escondió en un closet Y me tocó En todos lados Pero yo estos momentos Yo hasta el día de hoy No le he dicho a mi esposa Porque ella se lleva muy bien Con mi prima La que me abusó La que la Una prima Mujelo Lo abusó a él De chiquito Ay, no Otra chico No, chino Si deja traumas Vale Si deja traumas Güellón No, vato Que se la jazaja A la prima Estaba niño Estaba morillo ¿Por qué haces eso? Tú también Cuando quieres que te pasen Es cosa No te pasan Ay, cállate Por enfermo que eres Neta Dice Chino Mi esposa no sabe Que yo me masturbo demasiado Soy adicto al sexo Al sexo Incluso después de estar con ella Tengo que masturbarme No tengo llenadera Probablemente a estas alturas Sé que es una enfermedad Y no le he dicho Pues, ah, pero ¿Quiere quitársela o no? Pues lo que no sé Bueno Más ahí quedó Está bien Más que sepa Que ya sabe que es Tengo cinco años Con mi señora Y yo me metí Con su hermana chiquita Cada que voy a visitar Ella y yo Salimos en secreto Y nos echamos A ver, dile ¿Cuánto tiene? Porque su hermana chiquita Se ve muy feo Y yo no quiero aquí Ser partícipe de esto Dile que ¿Cuántos años tiene? Porque ya sé Que se ve feo Sí, la neta A ver, ¿cuántos años tiene? Que aclare Dile ¿Te acuerdas del vato Que leí que gasta 1500 en escort? Dice Don Cheto Yo me he gastado Una fortuna Porque le digo Le pregunté Pues de que ¿Qué tal tal Trabajar? Le dice Don Cheto Yo le he pagado Hasta estrellas porno Un dineral A morras que salen En películas porno Pero ¿En qué trabaja el vato? O sea, ¿cuánto gana el vato? Para pagarle una morra Así tienes que tener billete Le pregunto ¿Cuánto cuesta una estrella porno? Una estrella de... Invítame una de esas Y dígale ¿En qué trabaja? Igual aunque no lo diga al aire ¿En qué trabaja? Y el apesto No, porque me intriga Porque hijo, güey ¿En qué trabajo te puedes gastar 1500 por semana, viejo? 1500 ¿En una escort? Tres escort No sé Por eso Pero imagínese al mes Se está gastando 6000 dólares al mes El vato tiene que tener Un buen sueldo Un buen trabajo Para que aparte Pueda solventar los gastos De su hogar Y aparte darse el uso De andar de... No, no Mayor de edad Es su hermana la menor Pero no está No está echada Dice Don Cheto Solo quiero decir una cosa El vato se gastó 4000 pesos 4000 dólares 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 No me vas a tener Nariz de agramo Nariz de agramo Pásame el Instagram Del vato Yo le cobro la mitad Y a los caballos Dijo aquel No, pero Dile que el vato Anda con pura selección Pues también Selección nacional Pues sí Don Cheto Yo tengo miedo Decirle a mi esposo Que me gustaría Calar otras posiciones sexuales Pero no lo hago Porque él es bien Quién sabe y cómo Y sé que me va a tratar De prostituta Sí, tenemos un buen sexo Pero solamente En dos posiciones No es de mente abierta sexual Él es muy reservado Duy, hermana Dice Yo no le he dicho a mi esposo Que así como él me puso el cuerno Yo también se lo puse Y tres veces Es que dice Los 4000 me los gasté En los Stabs Y dile a que acá en Minnesota El 8 lo dejan entre 280 y 300 Está hablando de la Yo hablé de precio ¿El 1 a 1 Chedis? Sí No, es que ya está más caro Sí Porque pues de aquí va para allá El kilo de polvo Traen 28 a 30 mil varos ¡Hala! ¿En dónde? No sé, nomás acá me pusieron Bueno, pues acá es que en Los Ángeles Está más vara Porque Pues aquí es donde cae todo el jale Dice Y entre más lejos se vaya para arriba Más caro va a ser Mi fantasía siempre fue Tener relaciones con una mujer Ajá Mi esposo no sabe Que yo ya me cumplí la fantasía Se armó la fiesta sin el esposo Ay, esta mora está fuerte Dice Yo nunca le he dicho a mi esposo Que aborté a un niño Ay Le digo, ¿cómo? Dice No, es el papá Fue un desliz Salí embarazada Lo aborté Y no le dije a nadie Y ahora es hombre Y ahora la culpa me mata No manches Eso también O sea, quedó embarazada Producto de Sí, de un desliz De un desliz Y la guacha está Dice, don Cheto El mío está bien fuerte El hijo de su hermana mayor Es mío El hijo de la hermana mayor De mi esposa es mío No manches Lo único que me salva De no sentir una culpa muy grande Es que yo no conocía A la que es ahora mi esposa O sea, la hermana de ella Y ella nunca, amigo Que estaba embarazada Ok Pero entonces, ¿cómo terminó Con la esposa? Ay, qué Ese no es tu Que tiene su propio negocio De construcción ¿Tú qué estás preguntando? Invítame un loquerón, compa Y dice la morra Dice el vato Que una estrella porno Cobra dos mil Por hora y media Dos mil Vamos ¿Qué le mandó? ¿A poco dos mil dólares por...? Ay, lo veo muy enterado Ay, lo veo muy emocionado ¿Qué le mandó? Y aparte está teniendo conversación con él Ahí está ahí Dígale que cómo las buquea A ver, yo quiero ver ¿Cómo le hace booking a las morras? Invítame uno de esos paris, compa Nomás para ver Aunque sea Eso es tan increíble Que los hombres Pueden gastar ese dinero En morras así, viejo Pues cuando el lato se cotorrean O sea... ¿Sí, verdad? ¿Qué? Ellas tienen que... ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿A flojar? Ay, Ferrari Ay, pues para eso estás pagando Ferenimo ¿Para qué juegues? Que vaya a ver Que me salude de beso Ay, así ya van los caballos A los caballos chaparrita Ay, Ferrari Voy a pagar mil quinientos Para que venga y me diga Hola, ya me voy No, sí, chido Ay, aquella ¿Tú qué creías? Que te iba a pagar mil quinientos ¿O te van a juntar a leer libros, Ferrari? Sí, güey A ver Netflix Con Porn Stars Oh, my God Tan fuerte esa Dice aquí No digas mi nombre Yo nunca le dije a mi hermana Mayor que su marido Me tiraba la onda Y hasta me quiso manosear Luego de años Nos enteramos Que manoseó a mi hermana menor Y en aquel entonces Ella tenía diez años Mi hermana pensó Que ella dijo mentiras Pero ese güey Si era bien cochino Terminó siendo deportado Porque lo demandó mi mamá Pero hasta el día de hoy No le ha dicho a su hermana Que también la quiso manosear Dice Yo nunca le he dicho a mi esposo Que el secreto de mi familia Es que mi padrastro abusó de mí Y que me intenté quitar la vida Porque nadie me creyó Ay Qué fuerte estás hija Dice Yo me regresé a Guanajuato Y estuve siete años En Estados Unidos Y mi pareja no sabe Que de esos siete Cinco me aventé En la universidad O sea en el fresco bote ¿Qué haces tus siete años En Estados Unidos? No güey Se la pasó en el bote Estuve en el bote No quisiera la familia No pues trabajando aquí Allá Y el vato No conoció Ni el norte Y el güey Y este vato Está chida Porque es como bien fea Pero luego Él supo que se la chida Dice Don Cheto Yo tengo una amante Tengo mi esposa Y una amante Pero yo siempre dije Que ella era mi prima Y nos inventamos Un árbol geneológico El chiste es que Ella es mi amante Y va a todas las reuniones De la familia Porque es la prima No 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 Don huevo Si ya llegan Los paris de nosotros Y como está prima Y que prima Y todo Y descarados No manches Me paro a mi compadre Aplausos de pie Mándame una foto Por favor O sea Ya da mi compa Y tirale el vato Pone a comer Yo teníamos Yo teníamos un amigo Yo y el chino Teníamos un amigo Que andaba con una morra Y él decía Es mi prima Es mi prima ¿Cuál prima? ¿Te acuerdas? ¿Cuál prima? ¿Cuál prima? ¿Cuál prima? ¿Embarazada? Era embarazada de él Y que según su prima ¿Qué prima? ¿Pero el vato estaba casado? Sí Y según aquí andaba Con su prima Y que pobrecito Que la cuidaba Porque el que la embarazó La abandonó Ey Se inventó una perra historia Totota Era de él Porque yo dije Tú sabes que yo soy Mi duchero lujón ¿Era? Sí Usted es medio Pansón y vidente Pansón y vidente Y yo dije This is us Algo This is us Ajá ¿Qué es eso? This is us Us es como La nueva palabra De nosotros los jóvenes Para decir us Es como Suspicious Suspicious Como esto Está piratón O Us This is us Us Como suspicious Y yo dije This is us Como dice Está sospechoso Este hijal Y después Ya después El vato Ya lo descubrimos En la matada Lo agarraron En la matada De que el vato No No era la prima No era la prima Era el morrillo Era de él Qué fuerte Ah bueno Oye ¿Cuál se le hizo Más fuerte De todas Es que todas Están fuertes Yo creo que Están fuertes Dice Cuando me casé Bueno más bien Cuando me casé Me junté con mi esposo Yo anduve con alguien más Tengo un hijo Y siempre tuve Las dudas De cuál De los dos Era Le acabo de hacer Hace poco La prueba de ADN A mi hijo Y no es de mi esposo No manches Güey ¿Cómo No es del esposo? Qué gacho Güey Qué gacho Dice Aquí en el trabajo Me pasó lo mismo Un vato Fue a México Se trajo una morra Que era su hija Hasta la esposa La llevó a traerla Y ella la metió A trabajar La tiene viviendo con él Y resulta que no es su hija Es su amante Híjole O sea El vato Le dijo Yo tengo una hija Y ya Y fue por ella Con coyote Ay qué feo Qué gacho Y la metió No Oye Hoy me hicieron Hasta sudar Mi suegra Me cantó uno Dijo un vato Un vato Mi suegra me cantó uno Nunca acepté La señora ya está muerta Pero obviamente No tiene caso Decirle a mi mujer Porque si no Se va a hacer pedo Cuando ya no tiene caso Oye este compas Ya basta Porque yo ya No voy a aguantar Otro segmento Ay no 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 Ay me van a dar algo Esa qué Su suegra ¿Se nos va? ¿La suegra? ¿La suegra? ¿Se nos va? Se nos va Se nos va Se nos va Respiración de boca a boca Véngase Me bajó el azúcar Tiene una coquita Don Cheto Señores Desde el Terri Ingrid Lasper Esta mañana Con nosotros ¿Cómo estamos Ingrid? ¿Qué pasó Con los gemelitos robados? Resulta que todo Inició Cuando Pues una pareja Denunció el robo Presuntamente El robo De sus gemelos En una clínica De la Ciudad de México Los bebés dicen Llevaban 37 semanas De gestación Pero habrían sido Secuestrados Por personal De la clínica Donde fue atendida Esta mujer La Fiscalía General De Justicia Dio a conocer Que se levantó La denuncia Por supuesto Robo de sus hijos Según detalla La Fiscalía General La madre llegó En labor De parto Al hospital Fue atendida Para realizarle Una cesárea Y una vez Terminado el procedimiento El esposo Fue informado De que en realidad Ojo Se trataba De dos tumores En el útero De su esposa Y no De dos bebés Por esto O sea Ella iba Así Denunció los hechos Y en el acta Los afectados Reclaman que la clínica Muestra en todas Las imágenes De la Cámara De Seguridad Del lugar Y también ordena La intervención De personal De coordinación De investigación Forense Para determinar Si efectivamente Si eran o no Los bebés O se trataba De unos tumores Habrá que Hacer servicios periciales En materia criminalística Y obviamente Pues también Que muestren ¿No? Que fue lo que se extirpó En todo caso Del útero De esta mujer Por lo pronto Las indagaciones Se han mantenido Un poquito En secreto En secrecía Don Cheto Pero imagínense Ustedes Que terrorífico Si verdaderamente Si se trataba De los bebés Y este es el nuevo Modus operandi Que le van a decir No hombre ¿Cuáles bebés? No Compraste la ropita De gratis Porque pues eran Unos tumores Si esto es el nuevo Modus operandi Para robarse A los niños Don Cheto Verdaderamente Que terrible Que tragedia Y bueno Vamos a ver Que sucede Y obviamente Pues si se Como se da La investigación Y a que se llega Pero por lo pronto Pues una pareja De padres Que están devastados Pensando lo peor Y pensando Que si si existen Estos babies Pues no saben En donde están Si los vendieron Entonces a ella Ya le vendieron La idea De que eran dos Tumores Que eran tumores Que no eran bebés Eso fue lo que Les dijeron a ellos Don Cheto De pronto Llegaron y les dijeron No, 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 no De que nos andas Hablando Este Eran No eran babies No, no, no Pero es que miren Nosotros obviamente Se tendrá que determinar Si hubieron ultrasonidos Exacto Eso fue lo que Se extirpó Claro, ¿no? Yo te lo que dije Bueno, tiene que haber Un ultrasonido antes Y que les han dicho Ay, vienen gemelitos O algo Ni como que no Te escucharon el corazón Algo, ¿no? Para determinar Porque pues no es como Tan sencillo Entonces bueno Vamos a ver Que sucede Pero bueno Por lo pronto La nota es esa Y está Ay Está de terror Oiga Hay una noticia Que como que tuvo Un cierto final ¿Se acuerda usted Del Del decidicho Pásame a Ingrid Ponme la quiza Hay que ponerla yo Del dicho ese Ingrid De que el que ría Al último ríe mejor Sí Bueno Ahí en Naucalpan Agarraron a un vato Que le robó un carro A un camarada En Naucalpan Pero ya les voy a contar Hoy yo la noticia Del térrico Voy a compartirla con Ingrid Entonces este vato Él y otro vato Bajan a un camarada Del carro Bájate del carro Que ya te la sabe Chiquirito Y se va en el carro Y los vatos El vato trae Una cámara en el carro Y la cámara Graba todo Y los vatos riendo Y los vatos de la camioneta No dijeron nada Pues ese video Se empezó a compartir Y quedan con el vato Y que van Y que me lo agarran No Pues iban risa y risa Los rateros Y ya nomás lo agarraron Y ya bien tristezote El vato Era bien tristezote Entonces es de esas que Cuando ves el video Te da como mucha indignación La burla que le hacen Diciéndole que qué tonto El que le robaron el carro Ingrid Es correcto Pero como bien lo dice Pues se le borró la sonrisa Este hombre Se llama Omar Lenin Y es un presunto ladrón de autos No solamente en ese caso Sino que ya era como A lo que se dedicaba Vieron la facilidad Con la que se adueñaron De este vehículo En Naucalpan Sin embargo Cuando justamente venía A bordo del vehículo Que acababa de robar Pues llega la detención Y ahora pues será Investigado por el delito De encubrimiento Receptación Y por supuesto De robo Así que bueno Pues ya Ahí está circulando Su video En donde podemos ver Qué rápido Podemos pasar De la felicidad A la infelicidad Porque así es la De comportarse bien Ingrid Un abrazo grande Y que tengas un gran Gran martes Mañana nos escuchamos Con más noticias Del Terry querida Claro que sí Mañana con más información Desde el Terry Les mando un besito Y mañana un bliquito de semana Bien informados En Don Cheto al aire Gracias, gracias, gracias Ingrid Lásper Síguenos en sus redes sociales Ingrid Lásper Allando Ingrid Lásper Allando Ingrid Lásper Ingrid Lásper Todos los días Desde el Terry Don Cheto al aire Don Cheto al aire ¿Cómo está? Bueno, ya nos vamos Este, gran programa El día de hoy Hubo de todo De todo Como debe ser Un buen programa Momentos chistosos Muy pocos Momentos de reflexión Muy pocos Momentos de Mágicos Muy pocos Pero hubo Sí Pero hubo Existieron Momentos intensos Varios 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 Momentos Muy gays Muchos ¿Cuáles? No, 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 ¿verdad? ¿De dónde sacó eso, hija? No, no, no Gracias, Ferrari Adiós ¿Mañera más atentada? No, sí ¿Sí qué? Ahí es, sí ¿Qué? ¿Estás en amor? ¿Por qué estoy dando Diciendo? Ferrari anda enamorada Y además Le trajeron a su comadre Que tenía más de una semana De no verla Y tenía chisme Que contarle Que no le paraba en la boca Con usted no habla Pero ya atrás está Y cada tres minutos Correcto Ya nos vamos Adiós, señor ¿Quiere que le dé un mensaje A su futuro yerno Alejandro Fernández? Ojalá Es que lo vamos a ver hoy O van a ir a entrevistarlo Sí Hoy fíjate que Sí, te saluda muy bien Anda muy bien Anda con todo Se ve más sabroso que nunca El aloncheto Dice que Que me gustan Sus zapatos Que carga Unas botas blancas Que trae ahí perrona He has a good style ¿De qué calzará Alejandro? Yo creo que como del nueve Como once de acá Es del diez y medio Vacuna Unas botonas Como de once de acá Me gustan unas bolsas Unas botas Que trae unas blancas ¿Quién sabe qué marca es? Tiene una carterita Al lado Como para meterlas Así al lodo ¿Está hablando de Prada? Prada Son Prada ¿Y no están como Para meterlas al lodo? Para andar así Como plantando fresas Así como Pasanqueando Haciendo el zacate y mojado Para que se pongan así Verdes Así le gusta Bueno Nos vemos Chinel Conde Ya vámonos Oye que bien te mirabas En el evento Ay señor No lo vuelva loco Cero se miraba bien ¿Cómo no? Mis gorrillas ellas De siempre Que le tapas la pelona Sí Te miras muy bien No cual pelona Por el calor Fíjate que te me Muy delgado Chino Hace rato Te miré de perfil Y te miras Has de bajado ¿Verdad? ¿Sigues yendo al gimnasio Ese que te dije? Sí Sí Pero ¿sabe qué? Yo siento que no he bajado Estás loco Tienes razón Lo que pasa es que el señor Te ve con los ojos Te voy a decir una cosa Tengo una noticia buena Y una mala Si te estancatis Pero si rebajatis ¿Cómo está eso? O sea Si rebajatis Rebajaste En cuanto a tu cuerpo Si te estancatis En cuanto a tu carrera Eso también Eso sí Ya está en Bali Pero amenazo Con llegar a Dallas Este fin de semana Eso señores Es señores Allá nos vemos Los que quieran Invitarlo al chino A algo Ahí está en chino El chino a la Ahí todo pega Ahí estamos Texas Allá nos vemos Inviten al loquerón Si ven a alguien Cargándonos las maletas A Giselle A mí le es el chino Para eso lo llevamos Para eso lo llevamos Porque Texas lo pidió El chino Caminará a sus calles Allá está bien Tendrán el honor Tendrán el honor De sentir la presencia De uno de los locutores Más prolíficos Porque nunca nadie Lo pidió El chino El chino llega Ya está Caldi De la ciudad Las llaves me van a dar El chino Coming soon Lo único es de que Por favor Y no voy a hacer Peso pluma Yo sí voy a atender A todos La prensa Qué perro Es que me voy a preguntar ¿Quién es este señor? Oye Yo estoy muy caldi Ya empezó Sí Andámonos ya Porque hace frío Bye ¿Cuál frío? Ah no Mañana Giselona Ay viejón Lo amo ¿Cómo anda tu abuelita Vale? Ya se le fue la paloma ¿Cómo? Pues usted no hizo ningún movimiento Es que lo malo Que yo no me muevo Vale Pues es que ¿Cómo quiere? Yo tengo que moverme Porque luego se me van las palomas Le dije vaya al concierto de Cristian Odal Para que la conozca Allí me hubiera hecho yo De Sí Hubiera hecho Me hubiera hecho yo De vacas Ay con ella Pues sí Pero ahí anda Ay espérense Le tengo una cosa Pero bueno No sé si otro día se la digo ¿Se acuerda que la semana pasada Hablamos de Edwin Luna Y de lo de las tocadas? Ajá Me llamó Edwin Luna El viernes ¿Y qué te dijo? Me dice Escuché el programa en YouTube De Don Cheto Porque me dijeron Que habías hablado de mí Me dijo Quiero contarte el pedo ¿Cuándo entro al aire? Anda Mañana Mañana Sí dile que mañana ¿Pero qué? ¿Según qué juez? No ¿Quiere contarlo al aire? ¿Ves? ¿Ves? Por eso hay que tener cuidado Con lo que uno dice Y vale Espera una llamada De la public relacionista De Peso Pluma El día de hoy Ay me vale Berta Se lo digo en la cara Ay ya vámonos Ay mañana Ay no Oye ¿Qué cabeza tengo? Y ya nada más La tiene como de huevo viejo Como que me patearon así Sería de fútbol Y le tiene a casa de aquí Y le vea Sí, sí, sí La tengo Tiene una happy face Sí, qué feo Tú tienes tu cabeza muy bonita chino Ay usted me volvió mi loco No tiene nada bonito Ay ya vámonos Puro Henry de aquí Puro Henry de aquí Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta Díganos Y que al cabo en este programa Nada más se hace Lo que diga el viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Concheto Al aire